Esta temática que hemos estado comentando, analizando en conjunto, eso me ha gustado mucho. Y en esta sesión vamos a ver este proceso, o sea, el diseño de agroecosistemas para la seguridad alimentaria o para la soberanía, uno de dos. Y es ahí donde tenemos que tener los conceptos más concretos todos nosotros. Y entonces, fue por eso que al inicio preguntaba la opinión de ustedes sobre qué era la soberanía, qué era la seguridad y qué era la autosuficiencia. Entonces, vamos a ver estos procesos y a entrar a un aspecto de codiseño. Fíjense, es tan diferente y ustedes más que están en campo, yo también voy a campo, pero ustedes más que están continuamente, ven esa gran oportunidad y por un lado y por el otro lado, la realidad de que los agroecosistemas, la agricultura, en sentido amplio, que se considera la forestería, la ganadería, la acuicultura y la agricultura, requieren de ese codiseño, de esa participación. Si es que queremos mejorar o cambiarla o mantenerla en mejores niveles, requiere tomar en cuenta la opinión de especialistas. Cuando me refiero a especialistas, cuando digo especialistas, no es nada más de la persona que vive allí. Hay personas que no viven allí y conocen la región o han tenido experiencia en otra región. Entonces, es importante pensar en el codiseño de los agroecosistemas y desde qué punto de vista lo queremos hacer. Nuestro curso se llama Agroecología. Bueno, entonces, hay que tomar en cuenta la experiencia del productor o productora, del consumidor, tomar en cuenta el entorno para cómo vamos a diseñar agroecosistemas. A través de un diagnóstico, de un diseño participativo. Y obviamente, cómo vamos a saber si está funcionando, si está mejorando. Es a través de una evaluación. Y evaluamos y volvemos a codiseñar en conjunto. O sea, es un proceso ascendente, más que nada. No, no es un proceso circular, como a veces se menciona. No, es un proceso ascendente porque vamos cambiando de objetivos cuando logramos alcanzar algunos. Entonces, esa es la racionalidad interesante que debemos de considerar. Les mandé un cuestionario. Me contestaron de 51 o 52 personas, me contestaron 38. Si todavía los que no han contestado, tienen tiempo de contestarlo. Son 10 minutos nada más. Mientras yo hablo, ustedes pueden contestar. Porque voy a presentar aquí una parte. O si no, miren, les voy a presentar qué resultados tuvimos con estas preguntas. Y cuál es la intención de haberles preguntado estos. A lo mejor no ven muy bien las letras, pero ahorita las van a ver bien en lo siguiente. La idea de esto es, de estas preguntas, es utilizar una escala que se llama ELSA, de una escala latinoamericana y del Caribe, para la soberanía alimentaria. O también una, en México le llaman EMSA, la escala mexicana para la seguridad alimentaria. Es exactamente, usa los mismos parámetros, mismas preguntas también. Y esto es un acuerdo de FAO desde 2012. Entonces, es una, un instrumento que nos ayuda a ver de primera mano cómo está una familia, cómo está una localidad, cómo está una ciudad, cómo está el país inclusive. Entonces, son 15 aseveraciones, 15 preguntas. Ahorita las vamos a ver una por una. Porque es bien interesante el pensar. Queremos la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria para qué región o para qué unidad familiar o para un ejido o para una localidad o para una microcuenca o para el Estado. Entonces, si es, 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 ayuda mucho ese instrumento. ¿Por qué? Porque nos da las primeras ideas del diagnóstico para después profundizar más. Entonces, vamos a ir mirando las preguntas. Hay dos secciones de ese instrumento, si se dieron cuenta. Uno incluyendo todos los adultos que hay, solo los adultos. Que fueron las primeras ocho preguntas. Y después incluyendo a los menores de 18 años, de la 9 a la 15. Porque nos da información muy interesante, como ustedes lo vieron al estar respondiendo. Y este, eh, nos da, muy interesantes también. Entonces, eh, les voy a, les voy a presentar, en grosso modo, lo que, lo que tenemos. Les agradezco mucho su, su participación. Aquí están reflejados solo 36 personas que me contestaron. Y lo que les voy a presentar, algunas gráficas, son cuando me habían contestado 21 personas. Entonces, eh, sin embargo, lo que voy a presentar aquí, vía página web, que es directo, es el producto de, de 36. A lo mejor ya ahorita subieron más. Pero vamos a, pero vamos a, a verlo. Ahí lo logran ver ustedes. No, ah, permítanme. Déjenme dejar de compartir para lanzar entonces a la página web. Bueno, a ver, ya me, pueden apreciar, no, ah. Bueno. A ver, a ver, a ver. Compartiendo la pantalla. Ahorita quiero dejar de compartir. Ok. Aquí vamos, parece que sí. A ver, a ver, el especialista. Pregunto si puedo compartir una página que tengo abierta de internet. Supongo que sí, ¿no? Ok. 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 Doctor, este, ¿qué quiere hacer? Compartir una página de internet. Ok. Entre, entre, este, primero detenga la, la que está compartiendo ahorita. Ajá. Ok, ahora, una vez que ya no aparezca la presentación que tiene. En, ajá, ahí está. Ahora sí ya aparece. Ya. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos la información de 38.000 personas. Este, lo voy a ampliar un poco más, a ver si se puede. Perfecto. Entonces, eh, aquí están los datos que nos vamos a enseñar, pero vamos a ir mirando lo que ustedes me informaron, que está interesante. Y, y está interesante, ¿por qué? Porque si tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que pensar en, 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 ¿quiénes son nuestras fuentes de información? Sí, lo vamos a hacer con los productores, lo vamos a hacer con los profesionalistas, lo vamos a hacer con los técnicos, con las autoridades. En este caso, estoy considerando a ustedes como una comunidad. Una comunidad que trabaja, o sea, una comunidad de, de especialistas que trabaja para, para el Estado. No, 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 recuerden que yo no sé, eh, qué papel desempeñan, o sea, si son, son excesores técnicos, creo, todos, no sé. Pero aún así tenemos público en general también y productores. Entonces, esto es lo que, lo que tenemos. ¿Se ve bien allí en tamaño o lo amplió más? Se ve bien. Perfecto. Así se ve bien. Entonces, tenemos este, un 81% de ustedes tienen el grado de licenciatura, el 13% de grado de maestría y los demás pequeños son uno de nivel doctorado y una persona preparatoria. Es lo que tenemos de 38 respuestas. El, 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 el sexo, participación, el, el femenino es un 34% y masculino un 65%. Esto es importante y esto se los voy a dar, nada más que lo baje bien y lo elabore para que ustedes lo tengan, porque es interesante las respuestas. El lugar de origen indiscutiblemente es muy variado, como podemos ver, ¿sí? Hay, este, dos personas de Tonayán, dos de, de, de Veracruz y dos de Jalapa, a lo que, a lo que se tiene ahorita. Y otra cosa, el aspecto del lugar de residencia, eso es importante también, porque si hablamos de seguridad o soberanía alimentaria, bueno, para donde lo requerimos. Se supone que si estamos trabajando para el país o para el Estado, lo requerimos ver para ambas lugares. Pero también es importante dónde residimos nosotros. El, el, de, de, hay un 47% que, que reside en la zona rural y otro 52% en, por ciento en la zona urbana. Y el municipio donde trabajan, pues, es, es, es variado también, pues, es por la, el desempeño de sus actividades. Dos en Tecoacán y cuatro en Jalapa, el municipio de trabajo. El número de integrantes de familia, y eso es otro aspecto a considerar si hablamos de un diagnóstico. Y si hablamos de, de seguridad, que ya en las sesiones anteriores vimos los pilares de la, de la seguridad alimentaria. De acuerdo al grupo de edades, es el, el, la, el alimento que se requiere producir o del cual requerimos abastecernos. Entonces, hay familias con tres hijos, 11 familias o 11 personas que tienen tres hijos, que tienen cuatro hijos, son nueve, etcétera. Pero aquí lo podemos ver. Y eso nos va ayudando a, 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 a pensar en, en este, en, en, en los sujetos, los beneficiarios de todo un diagnóstico que hagamos. ¿Quién nos responde también? ¿A quién le vamos a ir a preguntar? En este aspecto es interesante. Vemos que tenemos un 21% de ustedes son mamás, un 34% son, son papás. Hay, hay hijos, hay hija también. Y hay un abuelo también. Tiene, la experiencia es importante. Bueno, hay abuelos jóvenes también. Sí. Entonces, este, este, eso es nuestro, nuestros sujetos, o sea, ustedes, para diseñar agroecosistemas, diseñar agricultura hacia una seguridad alimentaria. Y, y aquí está ese aspecto importante. El porcentaje de ingreso familiar que asignan la alimentación. Un 65% asigna el 50% del, de nuestro, del salario, del ingreso familiar. El 75%, el 75%, más bien el 13% utiliza el 75% del ingreso familiar. Esto es bien interesante también porque, para saber cuánto se, se, de lo que se gana, del salario, cuánto que se tiene, es, es utilizado para la alimentación. Pero no nada más comemos. Tenemos otros, otros servicios que, 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 que pagar. Tenemos que pagar servicios de agua, de luz, teléfono, internet, todo eso, las medicinas, la distracción también, los pasajes. Ahora que se está regresando a clases o el pasaje para ustedes también, o combustible para transportarse en lugar de trabajo. Entonces, eh, 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 cuando termine de esto, vamos a ver un contraste con lo que es a nivel nacional también. Entonces, eh, 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 y esto hay que considerarlo también porque podemos hacer un buen diseño en el, como se dice, se hace un buen diseño en el escritorio, pero no consideramos algunos aspectos. Cuánto gana la gente o cuánto. Y, 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 y aquí está interesante porque uno de los objetivos sería bajar el, 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 el. Eficientar los sistemas de distribución de alimentos o el precio de los alimentos para que se gaste menos del ingreso familiar, pero de alimentos sanos. Sí. La religión que se profesa, bueno, eso es importante a veces por lo que comemos también. Eso, este, más que nada. O, o, por la forma de organizarnos también. Luego lo sabemos mucho que, que en una comunidad o en una ciudad, bueno, hay, 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 hay diferentes religiones. Hay, hay planes que no pueden, o proyectos que no pueden ir hacia adelante por las diferentes religiones a las que hay. Y todavía si lo vemos también por cuestiones de, de partidos, a lo mejor también hay esas divisiones para llevar a, a, al éxito a algún proyecto. Y después las preguntas estas del, del COVID, fíjense, también es bien interesante. ¿Por qué? Porque influye mucho esta pandemia que estamos viviendo en nuestra alimentación, en nuestra salud, en nuestros estados de ánimo. Y, y todavía se menciona que hay secuelas después de haberse contagiado. O las vacunas, que, de cuántas vacunas es, se han vacunado, si el refuerzo es la misma vacuna o es otra vacuna. Entonces, eso influye también en la disponibilidad de las personas para el acceso a los alimentos, para la asimilación biológica. Puede tenerse, como lo platicamos anteriormente en las otras sesiones, que la persona tenga el alimento más adecuado, pero si está dolido, si tiene secuelas. Como se dice, lo primero no encuentra sabor, no encuentra olor, pero sin embargo tiene que tomar alimentos. Entonces, si es, este, esa pregunta se hace con esa intención de, de pensar en las personas. Además, vuelvo a repetir, estoy tomando a ustedes como una localidad, como una comunidad que, que va a participar o que se tiende a una. Podemos hacer un plan para atender hacia una soberanía, seguridad alimentaria. Y, y el aspecto con respecto a los alimentos, bueno, si han modificado el consumo de los alimentos durante la pandemia. Un 23% dice que no, pero un 76% dice que se ha modificado el consumo de alimentos. O sea, sí, está cambiando nuestra vida con esta pandemia. Y aquí dan ustedes las, las múltiples respuestas, el motivo. Se ha modificado porque ahora hay que comer más alimentos, más nutritivos y sanos para conservar la salud, para mejorar las defensas entre las adversidades que tenemos. Cambios en la alimentación, disponibilidad de alimentos para mejorar la alimentación y tener una vida más sana. Buscar una dieta más saludable para toda la familia. Por la salud, ahora, ahora como que nos estamos comprometiendo más con nuestra salud. ¿Por qué? Porque si estamos más sanos, el cuerpo es menos susceptible a enfermedades y a contagios. Y eso es un hecho. Se consumen más verduras y cítricos. La familia es diabética, por eso modificado, para estar en solidaridad, o así tiene que ser. Falta de recursos económicos, la economía, disponibilidad y la restricción de movilidad, etc. Para aumentar el sistema inmunológico. Todas esas son respuestas que ustedes han dado. Afortunadamente dicen, no hemos padecido la enfermedad aún. Qué bueno, ojalá que no. Poca disponibilidad de alimentos por el tiempo también y por cuestiones económicas. Realmente los productos han subido de precio. Eso es un hecho. Y si ahora subió la gasolina más. Todos nos enfermamos y no podían cocinar. Fíjense en esa familia. Toda la comida era comprada, no quedaba de otra. Comer alimentos sanos, saludables, fortaleces el sistema inmunológico. No ha modificado nada. Su alimentación siempre ha sido sana. Eso está muy interesante. Ningún problema, dice, para tener una vida más sana. Tener más defensas, etc. No se ha modificado. Economía baja. Escasez de trabajo. Ventas bajas. Por el pequeño negocio que tiene su compañero o compañera. También todo esto ha afectado a la economía y a la disponibilidad de sus alimentos. Buscamos consumir más vitaminas para proveer enfermedades. Los ingresos. Por eso se ha modificado el consumo. Escasez de alimentos. Todo esto, ustedes pueden ver. Lo que ha. Las razones por las que ha disminuido la. Se ha modificado la dieta. Y se ha modificado el consumo de alimentos altamente procesados. Un 32% dice. Un 84% dice que sí. Y así es. Mucha gente ha reducido. Ha comprado más asertadamente. O asertivamente mejores alimentos. Y se ha modificado la compra también. Sí. Un 84% dice que sí. El 15% dice que no. Y esta pregunta también es interesante. ¿De dónde se obtienen los alimentos que se consuman en la casa durante la pandemia? El mercado local. Un 55% en el supermercado. Otro tanto. Un 10% en la tienda. Un 21% de la producción familiar. Un 7%, 8% de los vendedores ambulantes. Y los vendedores ambulantes del mercado. Y alguna producción familiar también. Es curioso. Se dice que vamos a volver a la nueva normalidad o a la normalidad anterior. No. Esta es nuestra normalidad a lo mejor. Y entonces esta situación nos hace, nos da una sacudida para repensar en nuestra forma de ser como consumidores y como productores de alimentos. ¿Sí ha tenido dificultad para adquirir los alimentos durante la pandemia? El 59% dice que no. Y el 41% dice que sí ha tenido dificultad. Las razones también son muy variadas, muy variadas. Para adquirirlos para la dificultad, la baja disponibilidad, costos elevados. Cerraron entradas del municipio y comerciantes repartidos no tenían acceso. Imagínense todas estas situaciones. ¿Cómo pensar ahora, repensar en el rediseño de una mejor agricultura? O de una, ya no digamos agricultura, de nuevos, o de modificar los sistemas de producción de alimentos. Hay desabasto, hay desempleo, disponibilidad del mercado. En ocasiones falta de recursos económicos, la escasez de algunos alimentos exactamente. Locales cerrados, nos hemos visto en muchos lados, que hay muchos locales cerrados. Hay desempleo también, menos salidas a la calle, menos dinero, ningún problema, ninguno, ninguno, ninguno. Y parece que aquí no ha tenido dificultades, etc. Hay razones. Entonces, todo esto es importante para considerar en cómo, si nosotros somos los tomadores de decisión a nivel del Estado para rediseñar la agricultura, todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Y el ingreso económico familiar, si se ha visto afectado en la pandemia, un 84% dice que sí se ha visto afectado el ingreso. Y como lo veíamos allá arriba, se afecta el ingreso. Y hay un 60, un 50% del ingreso que se usa para los alimentos. Imagínense la situación en que, o más bien no se imaginan, la están viviendo, se está viviendo en muchos lados. La importancia que le da la alimentación para mantenerse en buena salud es un 33% en media, pero alta un 64% y baja un 2.6%. Y aquí eso está interesante porque, por eso se pregunta con tres meses de anticipación, antes que hacia uno. Ya esta pandemia nos lleva, vamos por los dos años. Y no sé si tenga alguna pregunta hasta este punto. Para entrar ahorita en las canas. ¿No hay preguntas? Bueno, no, yo en lo personal no. Pero sí me llamó la atención esa parte del, como del cuestionario, ¿no? Que nos damos cuenta que pues realmente la alimentación, no tenemos una alimentación buena. Y nos damos cuenta que parte de lo que nosotros aportamos a la alimentación es muy poca. O sea, aportamos para otras cosas, para un bien inmueble, para lo básico, ¿no? Para tener una vida, digamos, estable y cómoda. Pero realmente descuidamos lo que es la alimentación. ¿Qué es lo que se nos hace más fácil? Hacer tortillitas o ir por un kilo de tortillas. Este, comerlo chatarra, ¿no? Sopa nisi, ir más rápido. Este, bueno, ya no me da tiempo a hacer unos pollitos, un huevo. Voy y compro una pizza. Y realmente comemos muy poco cereal. Bueno, en lo personal, no sé mis compañeros, ¿verdad? Sí, y es interesante, por ejemplo, las sopas estas preparadas. Si, me imagino que a lo mejor tienen información, el depósito tiene una capa delgada de cera. Y entonces, cuando se calienta, y ahora se acostumbra mucho al microondas, cuando se calienta mucho, esa cera se integra al alimento. Y por lo regular, la gente gusta del alimento picocito con una bebida fría. Y entonces, tomamos la bebida fría, y si tenemos esa cera en el estómago, obviamente que la bebida fría entró calientita, pero si le metemos la bebida fría, la solidifica de momento. Y ha habido casos, ya documentados, en que ha habido personas que fallecen por esa situación, de que tienen una dieta basada, y supuestamente las iban a prohibir, y los supermercados están llenos de las comidas, y entonces ha habido gente que ha fallecido porque se le solidifica la cera, el huelco, y además los conservadores, dentro del estómago. Se le obstruye su funcionamiento. Entonces, sí, es interesante. Y me gustó muchísimo el tener esta información y hacer el esfuerzo para compartirla con ustedes, porque los veo a ustedes como una familia grande. O sea, son colaboradores, son colegas. Y entonces es importante tener un cómo estamos, en este aspecto que poco se toca a veces. ¿Alguien tiene un comentario más? Bueno, yo, doctor, nada más quería comentar que en cuanto a seguridad alimentaria, pienso que priorizamos como el 50% de nuestro recurso, y lo priorizamos como alimento, aunque hemos dejado de tener otras cosas. Entonces, del recurso, afortunadamente, somos los que más, que tratamos de no variar en el hábito de la buena alimentación, o la alimentación que ya tengamos como hábito, media o buena o mala, pero el poco recurso que tenemos lo priorizamos como alimento. Aunque nuestras carencias sí se ven reflejadas en otros aspectos de la vida, pero priorizamos la alimentación. Sí, claro, eso es todo un reto. Perdón, sí, continúe. No, solamente era eso, doctor, que creo que también es importante, ¿no? Que aunque dejemos de tener otras cosas, la alimentación sigue, ¿no? O sea, que tal vez lo que trato de decir con esto, que nuestra baja de recurso no la queremos descargar en alimentación, pero sí en otras cosas. Por ejemplo, creo que también es parte importante, pero como seguridad la priorizamos. Claro. Sí, ese es el reto. O sea, poco se toca a estos temas así de cuánto dedico para alimentarme, pero también el otro aspecto, debemos de considerar mucho, también lo comentamos en la primera o segunda sesión, el que más cuando se tienen pequeños en casa. La educación, las letras van a entrar en una barriga satisfecha, en un estómago satisfecho y bien alimentado. Los niños, hasta los tres años es cuando su organismo se pone apto para una buena formación intelectual. Luego, ¿cuántas veces vemos que también es por la falta de recurso económico, aparentemente, en algunos casos? Dan los alimentos gaseosos en las mamilas, o dan tantas golosinas para que se entretengan, etcétera, y se va llenando de calorías. Y obviamente van haciendo el hábito en la persona. Requiere la caloría, más caloría, y más caloría, y más caloría, y vienen las enfermedades. Pero sí es punto importante esta reflexión, porque también nos ayuda mucho, ¿no? Como donde hay hijos pequeños o ya de mediana edad, bueno, adolescentes, cómo orientar esta alimentación. Y las lecturas que les he enviado también compártanlas con la familia, pues, porque es útil compartir lo que se va analizando. Pero así es, uno empieza a tener prioridades. Ahorita, como lo vamos a ver después, se que terminen otras gráficas también. ¿Algún otro comentario que tengan? Hola, buenas tardes. Soy Enfortino Cruz, apoyando aquí al ingeniero Ruperto Martínez. Salió a una urgencia. Y aquí estamos, doctor Octavio Ruiz. Buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Les leo algún comentario de la licenciada María Elizabeth Aguirre. Dice, me gustaría que pudiera socializar la aplicación, programa base de datos, para obtener las gráficas. Dice que hace algunos tiempos lo usó, pero parece ser que se le extraviaron. Es el comentario que nos hace la licenciada Aguirre. Más comentarios, participantes, amigas, amigos, compañeros. Y si no hay más comentarios, continuamos, doctor Octavio Ruiz. Bueno, vamos a la respuesta del instrumento ahora con esta escala de ELSA, la escala latinoamericana del Caribe para la seguridad alimentaria. Donde les comentaba, son para donde están los adultos y las últimas nueve, las últimas siete, son para donde hay menores de 18 años. Entonces, aquí vamos a ver las preguntas. Todo esto es en forma global. Más a lo dicho, vamos a ver en forma específica. Si en los últimos tres meses, por falta de dinero, alguna vez se preocupó porque los alimentos acabarían en el hogar. Un 69% dice, si hubo esa preocupación. Yo creo que todos la tuvimos mucho en preocupación. Un 30% no se preocupó, contaba con esa seguridad. Después, alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos. El 89% dice que no, pero un 10% o 3% dice que sí se quedaron con alimentos. Sí, alguna vez en esos tres meses. Si dejaron de tener una alimentación saludable en los últimos tres meses, dice un 33% dice que sí. Porque ha variado la disponibilidad de alimentos. O sea, si hablamos de esa seguridad alimentaria y de uno de los pilares, que es la disponibilidad y el acceso también. ¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en poca variedad de alimentos? Un 38% dice que sí. Si ya ha variado. Un 61% dice que no. En los últimos tres meses, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar? Un 7% dice que sí. A lo mejor por enfermedades o a lo mejor no por alimento. O también se prefiere dar alimento a los niños a veces. Entonces, la otra pregunta es si algún adulto en su hogar o usted comió menos de lo que debía de comer. Un 28% dice que sí. O sea, ya los gustos que nos dábamos antes han ido disminuyendo, por decirlo así. En los últimos tres meses, ¿alguna vez usted o algún adulto en su hogar sintió hambre, pero no comió? Fíjense esa pregunta tan interesante. El 15.4% dice que sí, sintió hambre y no comió. Y llega a suceder. Llega a suceder. ¿Alguna vez usted o algún adulto en su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer durante todo un día? Un 7% dice que sí. Obviamente todo eso está dentro de un entorno socioeconómico ambiental y de todo tipo de relaciones, ¿no? Pero hay razones de todo ello. Y ya cuando hay algún integrante menor de 18 años de edad, se sigue contestando. Si algún menor de 18 años de edad en su hogar dejó de tener una alimentación saludable, aquí el 12% dice que sí. El 87% dice que no, no hubo problema. En los últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, ¿alguna vez algún menor de 18 años en su hogar tuvo alimentación basada en poca variedad de alimentos? Un 25% dice que sí. O sea, sí ha habido esa restricción. Y después la siguiente pregunta, si algún menor de 18 años en su hogar dejó de desayunar, almorzar o cenar. También es un porcentaje de 5.1 que dice, sí dejaron desayunar. Y lo sabemos muchas veces, se mandan a los niños a la escuela sin desayunar. O se duermen sin cenar. Son muchos factores, obviamente, ¿no? Pero es la respuesta que tenemos. ¿Alguna vez algún menor de 18 años en su hogar comió menos de lo que debía? Un 17% dijo que sí. Comió menos. ¿Alguna vez tuvieron que disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años? Un 15% dice que sí. Hay que, ha habido racionamiento de las, de los alimentos. Entonces, en los últimos tres meses, alguna vez, algún menor de 18 años en su hogar sintió hambre y no comió. Un 7% dice que sí. Estamos hablando de ese, de 38 respuestas, 39 respuestas. ¿Alguna vez, algún menor de 18 años en su hogar solo comió una vez al día o dejó de comer durante todo el día? Dice que sí. Y esa es la, la, la final de aquí, de, de esta. No sé si tengan algún comentario de esto que acabamos de ver. Y ahorita voy a poner el resumen en la otra ponencia. Para cerrar esta y pasar a la, al PowerPoint. No sé si tengan algún comentario aquí. Yo considero, sí, ¿puedo participar? Adelante, adelante. Yo considero que aparte de los recursos económicos y de alguna otra influencia que tenga que ver con la enfermedad del COVID, creo que ha influenciado mucho que la industria alimenticia en el mundo ha influenciado a través de medios para cambiar el alimento de nosotros los mexicanos. Yo recuerdo en mi juventud que, bueno, los frijoles, el arroz, el huevo y algunos otros alimentos, el huerto, pues era con lo que sustentaba nuestra alimentación. La tortilla era indispensable, ¿no? Hecha por, en casa. Sí, eso, sí. Y ha influenciado mucho la cuestión de la industria alimentaria porque, pues, nos hace ver que el alimento y que si tomamos una sopa hecha industrialmente, un enlatado de frijol, maíz, y eso ha hecho que dejemos a un lado nuestra alimentación base y entremos a un tipo de alimentación industrial, como hablaban algunos hace un momento, como pizzas, hot dogs. Ya no comemos frijol y arroz. Ahora la juventud ya no come frijol y arroz. Yo creo que ha dejado ya de consumirlo. Yo creo que esa es otra de las partes importantes de poder analizar el cambio de hábitos alimenticios en nuestra sociedad. Considero. Sí, claro, claro. Tiene mucha razón. El individuo ha cambiado de hábitos, pero es curioso. No lo ordenan. El individuo decide en base a la información que recibe. Y claro, hay formas de la psicología de masas para hacer lo que quiere la empresa. Eso está comprobado. ¿Algún comentario más? O pregunta. ¿Algún comentario? Bueno, aquí nos comenta Roy David Reséndiz, que los malos y bajos sueldos hacen que no haya una alimentación balanceada y de calidad óptima. Sí, eso lo vamos a ver ahorita que salga de esta. Esa es una realidad también. El conflicto. Y vuelvo a tocar el tema cuando lo mencioné al principio. Hagamos de cuenta que somos responsables de la producción de alimentos para un Estado. Todo lo que hay que tomar en cuenta. Para que la gente nos interesa tener ciudadanos saludables. Entonces, el gran reto que menciona de los salarios. Así es, así es. Un buen salario crea, obviamente, un buen salario crea más necesidades, pero también la gente tiene más opciones de alimentarse. O sea, es importante. Y también para atender otras necesidades, no nada más el alimento. Voy a salir de aquí y a entrar a la presentación que tenía. Y este, déjame ver. Sí, sí se ve. Sí ven ahí ya la página compartida, ¿verdad? Excelente, vamos a continuar. Entonces, fíjense, en esta escala, este instrumento que les envié, que me hicieron favor de responder, y ya en esta escala nos dice el grado de seguridad o de inseguridad en el que nos encontramos, en el que se encuentra, de acuerdo a la información que tenemos. Indiscutiblemente, siempre los informantes, puede haber sesgo en la información, en la interpretación de la pregunta, en el cómo encuentro de ánimos para responder algo, en el si tengo tiempo o no tengo tiempo, etc. Entonces, es un acercamiento a lo que tenemos. En los hogares integrados solamente por personas adultas, esta es la escala que maneja, que sugiere la FAO y que sugiere la escala latinoamericana y también la escala en México. Ahorita vamos a ver los puntos, cómo son. Son puntos para cada familia. Sin embargo, yo tomé a ustedes como una sola familia. O sea, sacar promedios también. Me puse a trabajar con esos datos de ustedes, que están interesantes. Y eso es lo que tenemos de resultados, fíjense. Ahorita no hagan caso omiso del número en amarillo. Y separé el lugar de residencia, los que viven en el medio rural, los que viven en el medio urbano. Y el número, o sea, el número que salió, el valor, 2.2 y 1.2 con respecto a los hogares integrados solamente por personas adultas. Y un poco más elevado en donde hay menores de 18 años. Sin embargo, este grupo de ustedes se encuentra vacía, en grosso modo, tomémoslo como grosso modo, en una aproximación, en una inseguridad leve alimentaria. Y cuando juntamos lo rural y urbano, todo como un grupo, digamos, asumiendo que fuera, lo voy a llamar grupo CEDARPA, por decirlo así. O grupo Veracruz, algo así. Tenemos el 1.6, que también caemos en esa inseguridad leve. Y cuando hay menores de 18 años, caemos en 2.1, que también es aquí en una inseguridad leve. Entonces, esto nos pone a pensar como diagnóstico. Bueno, y ahora, ¿cómo salimos de allí? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta para salir de esa inseguridad leve? Bueno, puede ser que algunas de las familias estén en la inseguridad moderada o algunos en la seguridad alimentaria o algunos en la inseguridad severa. Pero esos son los promedios que logré tener con información de 22 personas, 23 personas. Porque a las 11 de la mañana, más o menos, era cuando tenía esas respuestas y fue con lo que trabajé. O sea, no me podía esperar más. Sin embargo, es importante para tener que ustedes, los que contestaron, tuvieran esa, hasta esas horas, tuvieran esa información. Y ahorita ya parece que hay 39 personas, entonces voy a volver a analizar y a lo mejor esto cambia, ¿no? Pero nos ayuda muchísimo para pensar cómo estamos. Hay una inseguridad leve. Y entonces, ¿de allí qué hacemos? Ya vimos las preguntas que tuvimos. El salario, la cantidad de salario que ocupo, de dónde obtengo los alimentos, en dónde resido y en dónde trabajo. Y entonces, sí es importante tomarlo en cuenta para rediseñar o diseñar un sistema alimentario más adecuado que nos cambie de esta inseguridad leve a la seguridad. Porque lo que queremos todos es estar en esta donde están los ceros. Ese es el reto. Y eso es lo importante. A mí me ha parecido muy interesante estar con ustedes y por el tema de, ¿en qué puede colaborar la agroecología en todo esto? Fíjense, toda la relación que tiene la agroecología, ya no nada más como una corriente teórica, no nada más como una práctica agrícola, pero sí como un movimiento social también de que hay que tener agroecología para mejorar la seguridad alimentaria. Y para poder animarnos más a entender, a interpretar nuestros valores, aquí tenemos, estos de 2019, CEDERSA. A lo mejor algunos de ustedes conocen lo que es CEDERSA. La Cámara de Diputados del Gobierno de México tiene un instituto de investigaciones. Se llama Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria. Y hace estudios constantes de todas las necesidades para el desarrollo rural sustentable y la soberanía. Y en 2019, hace dos años, estamos en 22, pero es 2019, el consumo de alimentos, la encuesta. Aquí lo que podemos ver, las entidades con mayor y menor ingreso corriente promedio por trimestre. Y vemos los cinco estados que tienen mayores ingresos y los cinco estados con menores ingresos. Y esto va relacionado con lo que mencionaba un compañero o compañera de ustedes, el ingreso. Aquí está el estado de Veracruz. Y este es trimestral, si se dan cuenta. Es 28 mil pesos en ese año. Entonces, 28 mil entre tres son las 7 mil pesos en el medio rural, es el verde. Y 38 mil es en la zona urbana. 38 entre tres, ¿cuánto sería? Son 9 mil y fracción. Entonces, si el ingreso contribuye mucho, porque ahorita lo vamos a ver también. Y es una parte que también debemos, si queremos rediseñar sistemas agroalimentarios, hay que ver esta, atender estas situaciones. En Chiapas es donde están con menores ingresos también. En Guerrero, en Oaxaca y Tlaxcala. La ENIC quiere decir la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Tenemos, y hay este otro aspecto que debemos de considerar también, de esa misma fuente de información. Comidas, perdón, preguntas semejantes, si se dan cuenta. O sea, se preocupó de que la comida acabara, pero esto ya es por hogares. Esto está basado en todos los hogares del país. 14 millones de hogares se preocuparon de que la comida se acabara. O sea, y los integrantes eran 55 millones. Los que se quedaron sin comida, los que no tuvieron una alimentación sana y variada, un adulto no tuvo una alimentación sana y variada. Imagínense, 11 millones de hogares. O sea, 42 millones de personas. Entonces, esto nos pone a pensar en el sistema alimentario que debe tener el país. Y obviamente, me imagino que debe de hacerse o ha de estar por el Estado también. No me dio tiempo de encontrarlo. Pero sí es algo importante a considerar cuando vayamos a rediseñar. Y obviamente, hacemos un diagnóstico para saber ahora hacia dónde vamos. Hacia qué área ustedes tienen conocimiento, o las muchas instituciones de otras personas, de las mejores áreas para producción de alimentos. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Imagínense, un menor que se acostó con hambre en un millón de hogares. O sea, 6 millones. Está dramático la situación. Un menor sintió hambre y no comió otros 6 millones. Se tiene reducida alimentación. Y obviamente, hay que meterse más a esta información. Por lo que mencionaba yo, hasta los 3 años, los niños es cuando desarrollan su organismo para tener una capacidad intelectual que le va a ayudar en el futuro. De otra forma, su organismo crece de una forma. Se dedica a tener problemas preferenciales a su organismo, no el intelecto. No es tener la barriga llena. No, es tener la barriga nutrida para tener el intelecto bien. Pero esa es parte del diagnóstico que tenemos. Y a nivel nacional, miren ustedes, aquí, si se ve el cursor, donde hay lo que se asigna alimentos, bebidas y tabaco. Tabaco lo consideran como alimento ahí, qué sé yo. Pero es un 35% de la población, perdón, de su ingreso, dedican un 35% a los alimentos. Nosotros, en la información que ustedes me dieron de hasta las 11, 10 y media, 11 de la mañana, era el 65% utiliza el 50% de sus ingresos para la alimentación. Eso es a nivel nacional. O sea, y lo demás del pastel es educación, vivienda y servicios de conservación, la pintura, el pago de luz, el pago de servicios, el pago del agua, los cuidados personales, artículos y servicios para la limpieza, que se tiene que dar mantenimiento a la casa, vestido y calzado también, transferencia de gastos, cuidar la salud, 2.6% del salario se dedica. Entonces, sí es interesantísimo y útil y necesario reconocer esta distribución nuestra, por lo que se mencionó. Se reduce el salario, damos otras prioridades, o algunos siguen con las prioridades también. Y entonces, tenemos que eficientar muchas formas que se tienen, ¿no? Pero lo más importante es no perder la buena alimentación. Ese es el gran reto. Y no perder la buena alimentación es como también les mencionaba en una de las sesiones. La ley de los circuitos cortos, que se llaman ahora la ley para reutilizarlas, lo utilizable, ¿sí? Entonces, estamos en una situación, en un par de aguas interesante. También, o sea, esto nos hace pensar, nos hace reflexionar mucho para empeñarnos mucho más en nuestro trabajo y también con nuestra familia y también en cambiar prioridades a lo mejor, ¿sí? Y de capacitarnos más. Esta parte que estamos teniendo en este proceso, a mí me satisface mucho y por eso es el compromiso de estar con ustedes, estar compartiendo, porque tenemos que cambiar de paradigma de forma de pensar en cómo vivimos, en cómo producimos, en las prioridades para hacer, para vivir uno por sí mismo, o también en el desempeño de nuestro trabajo. Porque así como estamos nosotros, están otros y hasta ya hay otras situaciones, ¿no? Entonces, sí es interesante. Y esto lo relaciono, esta la relaciono con la que les había yo mostrado. El porcentaje del ingreso familiar, veamos, casi es un 70% de ustedes que dedica el 50% del salario a la alimentación. O sea, el 25% del salario lo dedica un 15%. Un segmento de aquí dedica el 75% del salario a la alimentación. Entonces, es, no voy a decir la palabra dramático, pero sí es una situación seria, importante que debemos reflexionar. Sí, y obviamente eso está ligado a una economía nacional, a una economía estatal, a una economía regional. Y por eso se han creado muchísimos nuevos empleos, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de hacer economía, la economía local, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo importante es tener los alimentos, asegurar la alimentación para todos. Claro, muchas veces pensamos, mientras esté yo bien, los demás están bien. O sea, pensamos a veces como el león, que todos son de mi condición. No, todos tenemos, y curiosamente, también lo platicamos en reuniones anteriores, el derecho a la alimentación es un derecho. Entonces, ¿cómo lograr todo eso? Claro, se puede decir que no es mi responsabilidad, pero sí participamos en todo esto, en el desempeño de nuestras profesiones. Entonces, nosotros tenemos que diseñar, le podría yo cambiar el nombre allí de agroecosistemas al diseño de sistemas agroalimentarios y agroindustriales también para la soberanía y seguridad alimentaria en la región. ¿Por qué? Porque también tenemos cuánto suelo se ocupa para la agricultura que atiende la industria, a la industria del perfume, a la industria de la transformación, a la industria de combustibles y a la industria de la alimentación. Entonces, como pensando como país, pensando como región sureste, norte, centro del país, o como Estado, y dentro del Estado tenemos subregiones también. Entonces, es importante considerar muchos aspectos para saber en dónde vamos a diseñar, o yo aquí le pondría codiseño de sistemas agroalimentarios y agroindustriales para la soberanía y seguridad alimentaria. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, también, ¿no? Vamos a adentrarnos a esto. Y lo que sí es importante, no olvidar esto que les comenté desde un principio. El espacio que tenemos para la producción de alimentos, y que lo queremos en cierta calidad y en cierta cantidad, y por cuánto tiempo lo queremos. Por cinco, por diez, por quince, por veinte años. Ese es el gran reto, en que la sociedad, la gobernanza, no gobernabilidad, la gobernanza, o sea, cada quien hace su función, podemos aprovechar el espacio adecuado para que nos dé, durante mucho tiempo, si hablamos de alimentos, hablamos de un buen ambiente, hablamos de una buena economía a través, y de buena calidad a través del tiempo. Y obviamente, vamos, ahorita vamos a hacer un ejercicio de diferentes niveles genéticos, considerando la complejidad y propiedades que emergen de acuerdo a, una finca es diferente a un ejido. Y hay nuevas propiedades que emergen, propiedades, ahorita vamos a ver que emergen, que es esto que emergen propiedades, diferente a un municipio, diferente a una cuenca, o una región, o un estado, o un país. Sin embargo, no es imposible hacer todo esto. Entonces, vamos a, hasta aquí hay alguna pregunta, vamos a hacer ejercicios no físicos, físicos ya los hacen por allá a lo mejor. Pero vamos a entrar al Excel, no sé si tienen alguna pregunta, ¿comentarios, preguntas? Bueno, parece que no hay comentarios, no hay preguntas. Bueno, comentar, perdón, doctor, me comentan que algunos tienen problemas de audio, yo creo que este, es el, es la señal, sí, precisamente el internet, aquí también luego, este, nos falla aquí también la señal. Entonces, un poquito de tolerancia, y decirles que toda la información, se va a subir a la plataforma de, se da, para comunicar, para que, eh, puedan hacer la consulta, de toda la información, de este importante taller, que nos está impartiendo, muy amablemente, el doctor Octavio Ruiz. Muy bien, adelante, doctor. Entonces, vamos a, a dividir el grupo, ¿cuántas personas hay? Tenemos 53 participantes. Para, eh, permítame tantito, para entonces, este, este, ver los, los grupos que podemos hacer. Porque voy a, voy a enviarle, eh, un, un Excel, este, lo, lo, yo creo que debo de enviarlo a un correo, ¿qué correo lo envío? Para que lo tengan, vamos a, a tener, uno, dos, tres, ¿cuántas personas digo que son? 53, doctor. Ok. Entonces, tenemos, dos, tres, cuatro, cinco, dos, cuatro, cinco. Para que, diez personas, hagamos, cinco grupos de diez personas. Les voy a, les voy a compartir lo que vamos a hacer. Aquí está el Excel. Se les va a mandar un Excel a cada una de las, de los, de los, cinco grupos. Y lo que vamos a, a responder precisamente con esto que tuvimos de antecedentes, y de realidad que tenemos, porque los datos ustedes me los, me los dieron. Bueno, vamos a hacer, en parte, es un ejercicio indiscutiblemente, un diagnóstico. ¿Qué, qué variables consideramos, con respecto, para ver, la, el aspecto social, económico y ambiental, en la producción de alimentos, a nivel de la unidad de producción familiar, a nivel de localidad, a nivel de ciudad, a nivel de municipio, a nivel de cuenca hidrográfica? Entonces, déjame escribir aquí, hidrográfica. Bueno, déjame poner el acento. Bueno, entonces, la idea, voy a quitar el estado aquí, porque solo vemos cinco grupos. Y, y las variables, y está la otra, la otra página, que se llama, diagnóstico de la escala. Bueno, es esta, perdón, en esta estamos. Entonces, ustedes pueden agrandar, lo social, económico y ambiental. O sea, van a, no, no quiere decir que pongan tres variables, no, las que ustedes consideren, que hay que, que hay que tomar en cuenta, de lo social, en la unidad de producción familiar, de lo económico y de lo ambiental, para la producción de alimentos. Y, y aquí tenemos, esto, este es el otro, la primera página, que es la disponibilidad, que se tiene. Estos son los grupos alimentarios, los que debemos de comer. Grupo uno, leche y derivados, carnes y pescado. Grupo dos, papas, legumbres, frutos secos. Grupo cuatro, verduras y hortalizas, frutas. Grupo seis, cereales y derivados, azúcares y dulces. Grupo siete, grasas, aceite. Lo que ustedes consideren, como grupo, que se producen, a nivel, en la unidad familiar. lo que se compra en el lugar, en el lugar de residencia, y lo que se compra fuera del lugar de residencia. Estos, estos tres, no, no les hagan caso. vamos a trabajar con la disponibilidad, sí, de estos alimentos. Yo le agregué las frituras y otros, y otros ultraprocesados, y para después que pongan ustedes al final, el número de los alimentos que consideró cada uno. Si pueden poner también aquí el nombre de los alimentos, o nada más, una leche o dos leches, o, o este, las marcas, bueno, marcas, no nos vamos a meter con marcas, o pueden poner también, eh, una, una X, y el, por ejemplo, en, en el grupo tres, eh, a nivel familiar, producen, papas, legumbres y frutos secos, poner el nombre de lo que producen, de frutos secos, por, por decirlo así, verduras, poner el nombre de las verduras, cuáles son, de las frutas, también poner el nombre, sí, en, en cada grupo, y después viene el, el, el que, variables, el, el que podemos considerar de lo social, de lo económico y ambiental, para cada nivel jerárquico, o cada escala, porque nos vamos a dar cuenta, al, al final, que cada uno es diferente, por, por eso que les mencionaba yo, que hay propiedades emergentes, entonces, se los, se los voy a enviar, este, ¿a qué correo lo envío? O lo envío, se puede enviar por aquí, ¿verdad? ¿Un archivo? Sí, yo voy por aquí, este doctor. En el chat se puede, ¿verdad? Sí. A ver, entonces, déjame dejar de compartir, y, aquí en el chat, entonces, no, no, en el chat, ¿se puede compartir? ¿Se puede enviar? Ah, ok, ya vi que sí puedo pegar, ok, permítame estar un tinto. Entonces, sí, ahí en compartir, creo que en la opción de arriba, la parte, ahí, este, dice, un participante puede compartir a la vez, ahí, ¿estamos, doctor? Sí, ahorita estoy, estoy copiándola. Ah, lo estaba yo compartiendo aquí por el, por el chat, a ver si se va, vamos a ver. Ah, no se va, entonces, ¿dónde pongo? En compartir, pero allí, este, este, pero allí es para compartir por pantalla, donde le puse, o en el avanzado. No, a ver, ¿en opciones avanzadas, doctor? Sí, bueno, tenemos aquí otros comentarios de, sí, algunos compañeros y compañeras me dicen, que sí, también tienen problemas de, este, de audio. Ajá, ajá, ahorita vuelvo a explicar, más o menos. Sí, no, no, no puedo pegar el, el, el Excel aquí en el chat, pero entonces, lo voy, lo voy a compartir aquí, y a lo mejor lo pueden ustedes copiar allá, cada grupo. ¿O a qué correo lo envío, don Álvarez? Pudiera ser, doctor, bueno, este, salvo lo que digan las y los participantes, este, quizás pudieran hacer un ejercicio, con el apoyo de, de las y los participantes, como lo tenía usted proyectado en el Excel, por si no, se puede compartir desde, desde donde está usted, es mi, mi, bueno, este, está lo que digan ahí las participantes, sí, pero sí está, las y los participantes, me comentan que, sí, hay problemas también de audio, aquí también, de momentos, pero bueno, adelante, doctor. Ok, entonces, a ver, lo voy a poner aquí, y ustedes me van a ir apoyando. Este, ahora sí ya ven el Excel, ¿verdad? Sí, se puede ver. Buenas tardes. Sí se ve. Sí se ve. Bueno. Sí. Vamos a, a entrar al asunto. Es que era más fácil que lo, platicar entre ustedes, si no, vamos, a ver cómo le hacemos, yo puedo ir escribiendo, todo lo que ustedes me digan. Sí. Ándale. A ver, díganme, este, para que no sea una sola persona, la que vaya a responder. ¿Qué es lo que produce, en la unidad familiar? Váyanme diciendo. En la unidad familiar se puede producir leche, por ejemplo. Ok. ¿Qué más? En mi casa, en mi terreno, tenemos limón, naranjas, limas, limas, limón, frutas, limas, ¿qué más? Naranjas. Maíz. Ginecúil. Grijol. Ginecúil, espérame, ginecúil, tijera. Ajá. Y guayabas. Ok. Guernábanas. Y ahí el maíz. En el grupo 6, la caña. En el grupo 6, la caña. Ok. En el grupo 6, caña, la caña es un cereal o es una de calorías. Porque aquí, azúcar. 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 El frijol. Aquí estamos, este, ¿cómo es? Díganse. La rosa. Aria. ¿Qué tiene? Están haciendo más ejercicios como... Más grande. Mañana. No, ya mañana. Ahí el grupo 6, el azúcar. Pues, pues, díganle a la cuenta que les suelte dinero. Pero ve, ve juntando notas. Ya. Ok. Ahora el espacio. El grupo 3. Ya, porque. Chícharos. Las habas. Falfa también. La papa. Grupo 2. Grupo de rancho. Habas. Ah, ya está. Ya está. En el grupo 4, calabacita. En el grupo 2, en carnes, podría ser la carne de res. O sea, la carne de res. O sea, consume su propia carne. Sí, sí, la carne de res, la carne de puerco. En el grupo 4, pipiana. En el grupo 3, los cacahuates también. Grupo 4 también, cacahuates. En el grupo 3, los cacahuates. Ajá. Y también, este, pues, en algunos lugares hay piñón, como acá por la zona de Perote o pillos dama, se da el piñón. Piñón. Ok. Grupo 4, chile habanero. Ok. Grupo 4, ¿qué más? Chile habanero. Ok. Cilantro, en el grupo 4, cilantro. ¿En dónde produce el chile habanero? Acá, en el municipio de Playa Vicente. En el municipio de Playa Vicente. Ah, ok. Sí, sí, está bien. Está caluroso por allá. En el grupo 1, quesos. Ok. Mantequilla. Crema. Mantequilla, crema. Esa. La mantequilla. La mantequilla, en el grupo 7. En el grupo 7, la mantequilla. Correcto. Ah, ok. En el grupo 4, cilantro. Espérame, en el grupo 7, mantequilla. En el grupo 7, en el grupo 4, rábanos. En el grupo 6, panelo, piloncillo. Grupo 4, cilantro. En el grupo 4, pues las acelgas. En el grupo 5, en el grupo 5, en el grupo 5, guanábanas. Guanábanas. Espinacas. Grupo 6, panelo, piloncillo. Grupo 2, carne de aves. Entonces, panela. Panelo, piloncillo. Ajá. Grupo 5, guanábanas y chagarapoli. ¿Cuál otro me dijo el de guanábanas? Chagarapoli. 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 ¿Cómo es, oyes? Grupo 7, manteca de cerdo. Chagarapoli. A ver, ¿C-H-A? Sí, así está bien, doctor. Ok. ¿Ese fruto, cómo es, oye? Ese es un racimo. La manzana también entra en. Es un racimo silvestre. Es como uvas, pero chiquitas, moradas. Se prepara bien en agua de tiempo, muy rica. Ah, mira. Y se puede dar así en traspatio. Son arbustos más o menos de dos metros, lo más alto. Ajá. Ok. ¿Por dónde se da ese chagarapoli? En el grupo 3, en la Veracruz. ¿Qué más le agrego en el grupo 3? En el grupo 3 puede entrar la malanda. Acá, acá por donde yo, bueno, por donde, la malanda, no hay mucha producción, pero sí uno que otro tiene, este, cultivos de malanga. A ver, espérense. Ahora vamos con los que se compran en el lugar de la residencia. Estos son los que producen en casa, ¿cierto? En el grupo 2 podría estar lo de la carne de gallina, ¿no? De traspatio, o ave. En el grupo 2. Bueno, ahí, por ejemplo. Pero es la que se produce en la, se produce en la unidad familiar, esta primero, para terminar el grupo 2. Todo lo que es en el grupo 1, bueno, aquí, por ejemplo, en la región de Zongolica, casi no se produce la leche, ahí sí se compra, ahí entraría fuera de la residencia. Todo eso, en el, en carnes, ahí pues se compra lo que es aquí dentro de la, de la residencia, pues se compra la carne de puerco, la carne de res, los huevos. O sea, fíjense, aquí es donde nos vamos, nos vamos dando cuenta del nivel jerárquico al que queremos ver, y a, y a, y a los grupos, llamémosle, no sociales, pero a, a las diferentes, ¿cómo serían? Porque, porque lo que acaba de mencionar la compañera, dice, en Zongolica, se, fuera de la residencia, o sea, de la casa, se compra la leche, el queso, la crema, así lo entendí. María del Rosario. Sí, así es. Es que casi aquí en la zona, casi no se produce, bueno, es que ahí, dice, se compran en el lugar de la residencia, se supone que todo lo que se produce, se compra dentro de la comunidad, sin salir a otros lugares, ¿no es así? Sí, así es, así es. Porque hay otros que se compran. Entonces, todo lo que es leche, queso y crema, ese, eso, eso, ese tipo de producto, sí se tiene que salir, se sale a, a zonas céntricas, como es el municipio, de Zongólica, pues las familias, tienen que viajar, pues para comprar su leche, su queso, su crema, o la economía, o hay, hay pequeñas tiendas que, que venden ese tipo de lácteos, pero tienen que salir fuera de la comunidad, o fuera, para comprar ese tipo de productos. Sí, y aquí es donde nos estamos dando cuenta de que no podemos generalizar todo. o sea, hablamos de, inclusive, por eso a veces en investigación son estudios de caso, estudios de caso de una región, una región, produce, qué es lo que produce por sí solo, y qué compra fuera de ella, o qué compra más, más, muy lejos. ¿Se acuerdan cuando les mostré el mapa donde estaban las zonas urbanas, zonas, y el tiempo que se llevaban para, para, para ir a comprar a los centros de población? ¿Se acuerdan? No, ¿cómo estuvo? Era un mapa, están otras presentaciones, era, es un mapa en donde, imagen de satelital, donde están las zonas urbanas de color rosado, y conforme se alejan de la zona urbana, van cambiando de color, y está, y está puesto el tiempo en que se llevan para ir a comprar. Sí, sí, cierto, sí lo vimos. Entonces, esto nos da pauta, nos sugiere, también, por ejemplo, si fuera, por eso, el diseño debe ser sitio específico, si fuéramos a trabajar en Zongolica, y si este grupo alimentario es importante, bueno, es parte de la dieta. Entonces, ¿cómo hacer para que allá produzcan leche, queso o crema? Derivados lácteos. Sí, y ahí es donde hablo de la, del diseño, de la planeación, de la disponibilidad agroalimentaria. Bueno, pero seguimos entonces. Yo haría una pregunta, yo haría una pregunta, por ejemplo, acá en la zona sur, Minatitlán, Hidalgo Titlán, Jaltipan, la cuestión de la carne de pescado, es un complemento, que sale la gente a las lagunas, y a los ríos, y es un complemento alimenticio, ahí entra, porque no es unidad de producción, pues no es unidad de familiares, es colectiva. Ajá. Ahí, ahí, donde entra la cuestión del complemento con la carne de pescado a la familia, porque si lo complementan de esa manera. Sí, es curioso que no lo producen, además lo cosechan. Así es, así es. Ajá, lo siento, ya tenemos, ya tenemos la cultura de la recolección, se dan cuenta. lo tenemos que poner que se produce en la unidad familiar, esa liga, porque no sale a comprarlo. No. Fuera del lugar de la residencia. Eso sí es un hecho. Pero también se habría que tomar en cuenta el periodo de consumo, porque no se consumen todos los días, en el caso de algunos alimentos, hay que ver el periodo de consumo de la población. Sí, así es, compañero. Entonces, fíjese nada más, todavía esto, si lo podemos mover más para abajo, déjenme moverlo, aquí todavía tendremos que poner, por eso, eso es interesante lo del diseño. Aquí tenemos que poner la época. Sí, o sea. Perdón, perdón, doctor, este, puedo participar. Hola. Martín Méndez. Sí, miren, este, lo que dijo compañero es muy cierto. O sea, todo el consumo está expeditado a la época. La disponibilidad del producto o del bien. Y entonces ahí es por temporadas. Por ejemplo, este, las hortalizas se dan una temporada, el cipián se dan otra temporada, el maíz. Entonces, la disponibilidad del alimento también va a estar expeditado, o perdón, el consumo del alimento está expeditado a la disponibilidad que existe por temporadas. Ese es mi comentario. Totalmente de acuerdo. Así es. Y entonces, eso es lo que nos, nos, nos ayuda mucho a, a ir pensando precisamente en conjunto para ir pensando en la disponibilidad del alimento por, por época. Y el diseño lo debemos de hacer también así. O sea, eh, se acuerdan también que comentamos que en, en muchos lugares se tienen los alimentos a todo lo largo del año porque tienen grandes refrigeradores, porque etcétera, sin embargo, muchísimas regiones, o la mayor parte del país, no tiene acceso a los grandes lugares donde tienen, eh, los grandes refrigeradores. Y entonces, sí, por época se, se va a la pesca o se va a, 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 o se va de cacería también, depende de la región. Entonces, sí, sí, perdón, es importante. Disculpe que lo, lo molesto, pero también se tiene que tomar en cuenta muchas veces, el, la temporada de trabajo que existe en la comunidad porque muchos de los productores emigran a otros pueblos o a otras ciudades para generar el, el recurso necesario y poder hacer el consumo de esos productos. que no se encuentran disponibles dentro de las mismas localidades. Sí, claro, claro, estoy totalmente de, de acuerdo. Y entonces, eh, esto es uno de los aspectos sociales, económicas y ambientales. En la unidad, en la unidad de producción familiar podemos comentar en lo social, el número de, de personas, por ejemplo, de personas. También podemos poner el, el, la, 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 la actividad productiva, lo que mencionabas, sí, y entonces sí se va, se va a este. Ahí también podría caber el rango de edades, este, doctor, ahí en lo social, como dice el compañero, mucha gente emigra, se quedan las señoras, los, los ancianos, los niños. Así es, así es, sí. ¿Cuántas veces no? Adelante. Bueno, seguimos aquí, lo, lo que se produce, eh, en el mismo lugar, en el mismo pueblo, localidad, o ciudad, a lo mejor, y este, y, y, y que se compra fuera de la casa, pero ahí mismo, en la, en estas legumbres, se, se llegan a comprar. Fíjense, aquí poco a poco estamos, eh, entrando, a lo que es la, la diferencia entre lo rural y lo urbano. Tengo entendido, todo lo que me dijeron, lo anterior, es, es lo que, lo que está respondiendo la población urbana, rural, perdón. Los que tienen, los que se compran fuera del lugar de residencia, o, o fuera de la casa, es la población urbana, a lo mejor. Claro, hay quien tiene su, su patricito y tiene algo allí, pero no lo puede, eh, producir. ¿Qué más, qué más se puede, se compra fuera de la casa? Por ejemplo, bueno, ahí como en el equipo, en el grupo 3, donde papas, legumbres, frutos secos, ahí, pues igual, por ejemplo, acá, el chícharo, la haba, y todo, pues, eso, tan bueno, también es otra característica importante, porque no todas las zonas, por ejemplo, aquí, más o menos, en la zona de Zongólica, y la zona de, de, las zonas frías, donde producen chícharo, haba, entre otras cosas, entonces, acá, por ejemplo, en algunas personas, los que son de otros municipios, a veces las familias, por ejemplo, de Tehuipango, de, luego, incluso, mixtla, las señoras, pues, producen ese tipo de, por ejemplo, lo que es chícharo, habas, y lo salen a vender hacia otras comunidades, hasta el centro de Zongólica, entonces, eso, también, ellos lo, dirían, por ahí, también, depende de la zona, igual, que se produce. Ahí es donde ya, después de estos diagnósticos, tenemos que ir, a, ir bajando de nivel, o sea, ir a, ir a la lugar de los hechos, en, en, diga, de una comunidad de Zongólica, del municipio. Perdón, doctor. Lo que comenta la compañera, este, pues, tiene mucha razón, porque estamos hablando de, de ciertas, este, de ciertos cultivos que se dan en ciertas zonas, por ejemplo, como ella comentaba, ¿no? Los cultivos que están en la grupo 3, pues, son la mayoría, son de, de zonas frías, ¿sí? A excepción de la Malanga, ¿verdad? Que es de las zonas del centro al sur, ¿sí? Entonces, habría que, bueno, como bien dice, habría que analizar también, no nada más la época, también, este, la región, los espacios, y, y de alguna manera, este, pues, si hay acceso a ellos, no sé, existe la disponibilidad, del, del, de lo que se menciona en el grupo, en los grupos, cada uno de los grupos, ¿no? Claro, Sí. Tiene que analizar más. Sí, porque, imagínense, obviamente, estamos hablando de, en forma general, por eso preguntaba, de, que me dijeran un nombre, de, de una comunidad de allí, o de una localidad de allí, del municipio de Zongólica. Zongólica no es el municipio. Perdón, ¿cómo dijo su pregunta? que me dijeran el nombre, de una comunidad de allí, del municipio de Zongólica. Bueno, bueno, yo pertenezco a Mixla, pero estoy ahí cerca de Zongólica, una comunidad, por ejemplo, puedo poner de ejemplo, mi comunidad, que se llama Zochitla. Sí. Ok. Fíjense, ya entonces, aquí es donde viene, el asunto interesante. Podemos, y, y claro, esto es un curso taller, eh, que da para mucho, pero, este, por ejemplo, que cada uno de ustedes, hiciera este diagnóstico, así como estamos, más o menos, haciendo, para la seguridad alimentaria, de, de, de la localidad, sería interesante. ¿Qué se produce, en Zochitla se llama? Sí, así es. Sí, está bien escrito. Sí. Ok. ¿Qué se produce, en Zochitla? Por ejemplo, en, por ejemplo, ¿a pan? No, espérame. Ajá. Es que estoy, analizando así como si fuera, un estudio general. ¿Cuál es, cuáles son los, los grupos alimentarios, que se consumen allí? ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde vienen? bueno, por ejemplo, eh, aquí lo que se consume, principalmente, pues, lo que es el frijol, ok, este, las carnes, la carne de pollo, los huevos, la carne de res, la carne de puerco, también en el grupo 3, también se consume, lo que es, la papa, eh, el chacahuate no, la malanga no, este, el chícharo también, en verduras, aquí, pues, lo que se produce es el cilantro, los rábanos, la papa, el chayote, y pues acá, por ejemplo, en frutas, lo que se produce acá mucho es la naranja, el limón, el jimicuil, la guayaba, nada más, ok, en el grupo 6, donde dice cereales y derivados del azúcar, pues, nada de eso, solo el maíz, la caña y la pan, la caña, pues, no se produce casi acá, claro, está muy alto, grasas de aceite, por ejemplo, aquí, pues, aquí no, no, no se produce ni la mantequilla, la manteca de cerdo, sí, y, y consumen frituras y otros, productos ultraprocesados, frituras, pues, sí, están, ahora sí que están las tienditas, eh, las tienditas pequeñas, en donde sí, este, pues, sí, dos que tres, bueno, más que nada, la, el consumo de frituras, está más enfocada a los, a los adolescentes, o a los niños pequeños. O sea, los que no deben de comerlas. Exactamente. Es que eso es interesante, o sea, eso es lo que mencionaba, los, este, y es la golosina, dime qué golosinas hay locales, o sea, que producen con productos locales. pues acá, productos locales, por ejemplo, las mermeladas, o sea, como golosinas, golosinas, casi acá no se produce, fíjese que, ese tipo de, por ejemplo, que, luego venden, este, casi aquí en la, bueno, en mi comunidad, acá donde vivo, casi no, los dulces, casi no, no, no se producen con productos de, de lo que se, ahora sí que se, se podría decir con algún producto local, no, todas las golosinas vienen de fuera. No, pero por ejemplo, los plátanos, machos, fritos. Ah, sí, plátano macho, sí, plátano, claro, frito, sí. Este, dijiste que había, limón, naranja, guayaba, que ni qué. Ah, cierto, sí, 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 la naranja, la guayaba, sí, 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 a veces lo realizan en, por ejemplo, ah, me faltó en fruta, también se produce aquí durazno, el durazno también es un, es un, este, es una fruta que también se consume, también por temporada. Hay otro, ¿mandé? Se puede hacer mermelada. Exacto, mermeladas, también hay otro, ah, también se produce mango. Mango. Se puede deshidratar también. Ajá, exactamente, la puma rosa. Sí, puma rosa todavía hay. Y hay otro, bueno, hay otra fruta que está, ahora sí que su nombre está chistoso, le dicen caca de niño, que se parece al mango, bueno, aquí lo conocen localmente, la verdad no lo conozco así, su nombre como, pero sí, se llama caca de niño, el mamey, también. ¿Producen miel? ¿Se va la conexión? ¿Se va la conexión? ¿Se va la conexión? De cómo, este, cómo lograr el avance, o sea, de lo que dependemos. Hay una, este mismo estudio de seguridad alimentaria, este, es la disponibilidad de los servicios, la comunidad, han sido muchas cosas. Bueno, entonces, a ver, en concreto, ya vimos una, como la comunidad de Xochitl, vamos a ver otra comunidad de, de, del norte del estado, por ahí alguien del norte del estado. ¿Sí? Pues creo que soy el único, soy del norte del estado, de un, bueno, pero usted igual, de Chalma, soy del municipio de Benito Juárez. No, hay, veo que hay un compañero que puso Chalma, pero, bueno, yo soy de Benito Juárez, quedé igual en el norte del estado. Dime, dime entonces, vamos a cambiar el ejercicio por la dificultad de, de comunicación. Del grupo 1, en Chalma, ¿qué, qué productos se producen de, de este, del grupo 1, así por grupos, como nos decía, este, Elizabeth? Ajá, este, pero, de Chalma creo que es el Inge Pascual Antonio, o algo así, o no, o no sé si nomás lo puso por poner, o, o él es el, es de Chalma. ¿Tú eres de Benito Juárez? Sí, yo soy de Benito Juárez. Ok, dejamos a Benito Juárez nada más. Ajá. Sí. A ver, dime de los grupos, eh, que están. De lo que se produce. Sí, sí, exactamente. ¿Se vende la leche bronca, o queso, o yogur se hace? Este, nada más venden leche bronca en el municipio. O sea, es el único derivado de la leche, ¿no? Ajá, sí, nada más es, que se produce aquí. de carne, pescado y huevos, ¿qué se produce en la leche? Pues, carne sería, de puerco, de pollo, de patio, este, pescado, hay unas comunidades que tienen, este, estanques, o presas con pescados. Gallinas, ¿no tienen gallinas y huevos? Sí, sí, eso les dijo, son huevos, huevos y pollo de patio. Ok, sí. ¿De legumbres, frutos secos? Este, los cacahuates, hay una comunidad que se dedica mucho a la producción de cacahuate. Ok. Este, le comentaba lo de la malanga, hay unas, este, igual, algunos productores que tienen, este, malanga, frijol, el frijol igual, es por temporada. Sí, claro. El fruto, frutos secos no se consumen ahí, solo el cacahuate. Pero el cacahuate. Ok. Verduras y hortalizas. Este, la calabaza, el cilantro, el chayote, el, el chino, el chiltepín, ¿dónde entrar? Bueno, los chiles, ¿dónde entrarían? ¿Los chiles? Ajá. ¿Verduras, no? Sí, así es, sí. Hay una variedad que se corta. Acá le dicen chiltepín. El chile, el chile huasteco es otro. Un favor, por lo mientras. Los que, los que no estén, muy atentos, por decirlo así, y los que no han contestado el cuestionario, hagan favor de contestarlo, mientras avanzamos con, con varios pueblos, así, con varias localidades. dice el compañero Pascual, que allá se produce el, el pico de pájaro, y el chile, tecayote, allá en Chalma. Pico de pájaro. Pico de pájaro, y chile, tecayote. Ah, el ajonjolí, sí, cierto, el ajonjolí. El ajonjolí, es, 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 es producto de, es un cereal. Un cereal. Un cereal. Ok. ¿Qué frutas hay de allá, este, Eduardo? Hay, este, naranja, zapotes, ciruelas, este, guayaba, la guanábana, el mamey, el durazno, el mango. Si se da durazno allá. ¿A qué altura está? hay una temporada que se da. Este, es una temporada, no recuerdo cuál es la temporada, pero es, este, cuando se da el durazno. Es un durazno criollo. Ajá, ajá. Ah, el liche. Sí. Permíteme, tantito, que voy a conectar una, una, una computadora. Ajá. Es que estoy con dos computadores. para poder darles la información. Bien. Ok. El liche, liche. Ajá. Sí. Este, la pitaya, hay un compañero que es, este, de Suatlanda Madero, pero está cerca, y él comenta que hay pitaya, y por acá también hay pitayas, pero igual es por temporada. Pitaya o pitahaya? Pitaya. Porque la pitaya es la del nopal. Ah, entonces, la otra que dice usted. Es la que tiene la pulpa blanca, con puntitos negros. Ándale, ese. La pitahaya. Yo antes estaba confundido, y era, era la pitaya, es la que, es el nopal de un fruto rojito, algo así. ¿Qué más? Este, la nona, la nona. La carambola. La carambola. Carambola. La jícama, ¿dónde te entraría? La jícama es un, es, a ver, esos especialistas, ayúdenme. Es una hortaliza, no. Es una fuente de carbohidratos. En, en, en papas, ¿no? Porque es un, es raíz. Es un tubérculo, sí. Ajá. Jícama. Ajá. Este, la papaya, igual se da la papaya. Papaya, están frutas, ok. Híjole, qué riqueza hay allá. Y, aquí todo lo que, lo que se tira, se, este, termina. Fíjate, la pipa, la yuca. Espérame tantito, Eduardo. De acuerdo. Y, qué bueno que mencionaste esa frase, que la semilla que cae nace, o lo que se tira nace. Sí. ¿Se acuerdan que les mostré fotografías de California, de la agricultura industrial, de grandes extensiones? ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí. Bueno, allá cae una semilla y no nace. Porque a fuerza hay que aplicarle agua, a fuerza hay que aplicarle fertilizante, y no, y si no es de otra forma, no nace. El suelo solo se usa, como medio físico, para que la planta crezca. Fíjense, la riqueza que tenemos todavía en nuestros suelos. Ok. Seguimos. Adelante, Eduardo. Este, la mandarina. Este, la lima. Hay una lima que le dicen de chichi, y una, este, lima lisa. Ajá. La de chichi creo que se usa para sidra, algo así. Ajá. Ok. Y este, los, los pemuches. ¿Cuáles? Los pemuches. ¿Esto cómo son? Este, son como, o, o, o picochos, se le dicen los picochos, espadas, no sé, no sé si los ubica. Picochos o espadas. Son, son, son de árbol, como gasparitos, no. Ajá, son de árbol. Es una, tiene como un, ándale, ese, ese. Entonces ese, ese creo debe de ser como, híjole. Gasparito, ¿no? Sí, 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 gasparito. Pero, ¿en qué grupo lo ponemos? Verdura, hortaliza, no. Fruto seco, tampoco. Fruta, solamente, cereal, no. Fíjense qué interesante eso, ¿no? Árboles frutales. Es una hortaliza, verdura hortaliza, los pichocos. porque es un árbol, es verdura, porque lo utilizan. Es un árbol, es un árbol. No importa que sea árbol, pero se consume como verdura. Ajá, ¿cómo lo llaman? Pemuches o, es como una verdura. Pemuches o pichocos. Hay otro que sé. Pichocos o espaditos. O colorines, en el sur del estado de Veracruz, si lo conocen, colorines. Pues, maritos. Es eso. Pues, más bien, el consumo es la flor, nada más. Sí, así es, exactamente. Colorín colorado. Los colorines. Sí los conoce, ¿ah? Sí, 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 sí. Los he comido también, en Combo. ¿Qué? Vamos a... A ver. Entonces, eso lo eliminamos. Bueno, seguimos con, con, con cereales derivados del azúcar y dulces. Grupo 6. ¿Está la conjolí? ¿Algo más? Este, Eduardo. ¿Está? 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 En el sur de Veracruz, derivado de, de lo que es, el cereal y azúcar, muchos hacen lo que es el dulce de fruta, ¿no? Espera. Como el dulce de coco y todo lo demás. Espérame, Guadalupe, ¿de qué lugar de Veracruz? Del sur, Jaltipan. ¿De qué nombre le pongo al lugar? Puede ser Jaltipan. Ok. Jaltipan. Ahora sí, por favor, dime de, también, de los, vamos por grupo alimentario, leche y derivados, ¿producen esto también? Sí, claro. Ok. Me vas diciendo y yo estoy viendo. ¿Qué más? El grupo 2. También producen el, de la leche, el queso y la crema, un derivado entre, entre queso y crema, que le llaman requesón. Así el requesón, claro que sí. Ok. ¿Hacen yogur? No. Sí, pero muy poco. Ok. El grupo 2. Pues igual tenemos carne de puerco, gallina, le llamamos gallina de rancho. Ajá. Sí. Este, estanques de pescado igual, huevos. y aquí, pues a lo mejor tenemos una, una mala alimentación, ¿no? O un mal hábito. Pero hay gente que come la iguana todavía. La iguana, ¿no? Está bien. O sea, bueno, digo, está bien con este término, fíjense. Si se tuviera una UMA, entonces, creo que está permitido, o está catalogada como una especie en peligro de extinción, protegida. Hasta el momento todavía no, pero se reproducen constantemente. Sí, claro. Porque acá en Veracruz hay una, hay una UMA que produce iguana para consumo. Acá, perdón, estamos en Veracruz, pero acá, acá por el puerto, por este grupo. Claro. Paso por Medellín, algo así. Y fíjense. El pueblo de monte. Sí. ¿Cuál fue el de monte? ¿Cuál fue el? ¿El conejo? El conejo de monte. El conejo de monte. Sí, es verdad. Esto es otro comentario que iba a hacer. Estos son los productos que... Pero hay mucha, mucho producto en el natural, mucho producto que se va de cacería o que se de vez en cuando se consume, ¿no? Así es. Que forma parte de la... También hay muy poca, pero todavía, como usted dice, van de cacería, lo que es la carne de venado. Hay muchas personas que lo consumen. Este, muy pocas, la verdad es que muy pocas consumen lo que es este, carne de lagarto, que le llaman. Y también hay peje de lagarto. Sí, peje de lagarto. Ese sí ya está protegido, creo. Antes se comía mucho en Tabasco. Pues como estamos un poco cerca, yo creo que por eso es que también. Más que nada son por los ecosistemas que tienen. Exacto. Es agua superficial, por decirlo así, que es donde se cría el peje de lagarto. No sé cómo es. Y de grupo tres. Ahora, en papas y legumbres, aquí se da mucho lo que es la yuca, el camote. Este, conocemos lo que es la malanga, se da también en partes. Ajá. Este, pues frutos secos como tal no hay, o tal vez se me vaya uno por ahí. Ok. Pero, este, también se da mucho el pepino de este lado. Este, cultivan mucho chile habanero. plátano macho. Plátano macho, exacto. El cebollín, que le llaman de este lado. Cebollino, chonacate. calabaza, la hacen en dulce. A ver, acá están los de los dulces. La papaya, también lo da, se da de este lado. También la comen en dulce. calabaza, el lanche, también lo hacen en dulce. Ajá. A eso es lo que me refiero, con, con este, golosinas para los chicos. En lugar de una bolsa, este, ultra procesada, esas golosinas que se pueden preparar en casa. El dulce de coco, también. Todavía por estos lados, hacen lo que es el dulce de leche. Sí. También hacen panela. De grasas, aceites y mantequilla. Aquí, solo sería la, la manteca de cerdo. Tamal de yuca, también hacen. Claro. Oye, y verduras y hortalizas. Porque de hortalizas, espérame. El camote es una hortaliza, ¿no? Ahí yo me equivoqué, en la casilla. La malanga es una hortaliza también, ¿verdad? Sí. También, cultivan mucho, lo que es este, el melón, pero melón casero. O melón de rancho, que le llaman. Ajá. La sandía, se da mucho por acá. Espérame, déjame quitar de aquí, de legumbres, y frutos secos. O sea, en legumbres y frutos secos, solo dejo, la yuca y el camote. No, la malanga también es, la malanga la consideran verdura o hortaliza? Verdura. Ok. Chile manero es verdura, es verdura. Hortaliza. La malanga debe ser hortaliza. El plátano macho. Cebollín y cebollín es hortaliza también. Y la calabaza también, ¿sale? Es para corregir acá, pues. Claro, claro. Y el plátano entraría en fruta, ¿no? Yo creo que sí, sí. Tomate chiquito. ¿Verduras? Se llama tomate criollo. Tomate, ojo de venado. Ah, ok. Bueno. ¿Qué frutas hay allá? Córdoba. Hay plátanos, mango. No. Hay un plátano que es muy pequeño, pero pareciera de juguete. Le llaman plátano dominico. Es el dominico, sí, es así, es muy saludoso. ¿Y saben qué? Ese plátano tiene más potasio que el plátano manzano. Ahí el plátano manzano también. También se le conoce al plátano dominico como plátano ciento en boca, aquí en San Andrés Tuxlec. Plátano ciento en boca, sí, porque está muy pequeño. También hay vaina. ¿Vaina? ¿Vaina? Guayas. Guayas. El plátano prostituto. Una frutita silvestre, se llama lanche. Ok. Ahora. Bueno, son las cinco de la tarde, Híjole, nos da el tiempo. Sí, bárbaro. Este, vamos a descansar. Es que quiero presentarles también las aportaciones que ha hecho el Campus Veracruz, aportaciones agroecológicas a la región. ¿Sí? Pero quiero terminar esto del, 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 vamos a darnos diez minutos de descanso, ¿sale? Ok. Está bien. Ok. Sí, perfecto, doctor. Son las cinco con nueve minutos. Regresamos a las cinco con diecinueve minutos. ¿Sí, de acuerdo? Sí, por favor. Sí, está bien. Ok. De acuerdo. No. 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 Gracias. 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 Muy bien. Muy buenas tardes. ¿Podemos continuar, doctor? Ya es la hora. Bueno, continuamos entonces. Entonces, desafortunadamente el tiempo se va. Entonces, la idea de haber pedido al menos en una parte del norte, centro y sur del estado, donde trabajan ustedes, es para darnos cuenta de qué tipo de agroecosistema vamos a diseñar. Gracias. Por eso hablaba de, del sistema agroalimentario. O sea, el, el, y por región, lo que acabamos de hacer como ejercicio. Todavía alguien, algunos de ustedes comentaron. Sí ven allí la presentación, ¿verdad? Del Excel. Sí, doctor. Ok. Sí se ve. Bien, gracias. Lo que decía alguno de ustedes, y todavía diseñar por época. Pero lo más importante es, todavía, el, el, el. Se ve. Estos grupos alimentarios, eh. Cómo es la necesidad por grupo de edades en nuestra población. Es decir, no, no, no todos los niños no pueden comer todo esto, o de mucho de ello. O sea, la gente, eh, adulta tampoco a lo mejor, o a lo mejor sí, o ciertas cantidades vienen de las necesidades nutricias de cada persona. Que es lo de, lo de, lo del otro, eh, pilar de la seguridad alimentaria. Bueno. ¿Cómo está mi organismo de salud para asimilar toda esta alimentación? Y por eso, después, eh, es importante el considerar el, los aspectos sociales, económicos y ambientales que, que contribuyen para una buena salud o para la, la tranquilidad de la familia en la unidad familiar o en una localidad o en una ciudad o en un municipio o en una cuenca hidrográfica. O sea, cómo lograr lo social, económico y ambiental en su conjunto para que haya seguridad o soberanía alimentaria basado en el diseño de los sistemas agroalimentarios. Les voy a, les voy a compartir, voy a dejar de, voy a cerrar esta, bueno, dejo de compartir y ahí te vuelvo a compartir nuevamente, eh. Entonces, lo que nos, eh, lo que debemos de considerar para, para el, el, el codiseño. O diseñar y, y validar de forma participativa o como he estado comentando. Este, uno puede estar en el, en el escritorio diseñando, pero no, hay que ir a, a trabajar, hay que ir a trabajar. Ustedes lo, lo hacen con los productores, pero aún así. Eh, ¿cuál es el diagnóstico que voy a hacer? ¿Cómo hago el diseño participativo? Una cosa es lo que yo pienso que debe de haber y otra cosa es lo que el productor o la sociedad piensa que debe de tener o cómo se debe alimentar en base a la información para codiseñar el sistema agroalimentario en una región. Ahorita hablamos de tres localidades. Entonces, imagínense, ustedes que, que hablaron de las, también que hay de productores. Y la heterogeneidad que hay de necesidades, este, alimenticias y de, y de, de satisfacción de otros, de otros, de otros aspectos. Por eso, lo, lo ideal también es en un lugar que a lo mejor ustedes lo hacen. Tipifican los agroecosistemas, elaboran los planes de mejoría, los implementan. Hacen un esquema de monitoreo, valoración final de la eficiencia de lo que mejoran. Y ajustar planes que lo requieran o diseños de agroecosistemas que lo requieran. Y después, ir, la generación de informes de la sociedad, bueno, pues es con, es con los productores mismos. ¿Cómo vamos mejorando? Por eso es importantísimo considerar lo social, lo económico, lo ambiental para el, 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 el rediseño. Por ejemplo, aquí en, 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 en esta, en esta, este, en transparencia donde está el suelo erosionado. ¿Cómo? Hacer conciencia con el productor de que necesitamos poner curvas de nivel allí. Y cómo, fíjense, no sé si al fondo, déjenme salir de la presentación, pero se va a seguir compartiendo. Fíjense al fondo, fíjense al fondo, que hay una persona arando con un caballo. ¿Ya vieron? Entonces, eh, la, cuáles son las mejores prácticas, no, 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 no sé si todavía en el lugar donde ustedes trabajen, hay el, el arado, el arado. Y, y, y cuáles son las mejores prácticas, en este caso, un sistema de terraseo. Sí. De, de curvas de nivel, perdón. Para, para evitar tanta pérdida de suelo. Pero eso se tiene que hacer en conjunto con, con ellos. No queda de otra. Y en esta otra, donde está la, la gran urbe, que se va comiendo el suelo del campo. Y, y nuevamente, necesitamos seguridad alimentaria para estas personas y necesitamos seguridad alimentaria para los productores. O sea, ese es el gran reto. Aquí se ven los ranchos ganaderos, aquí, y el cultivo de alfalfa, yo creo que es. Entonces, lo que requerimos de, 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 de estar socializando, de estar pensando. Y, este. Para comentar esto. ¿A, a qué grado nuestra, con las personas con quien trabajamos, hacia dónde ven ellos su desarrollo? Hacia dónde quieren llegar. La, la única forma de saberlo es estar platicando con ellos. Ustedes mismos, ¿a dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar con el desarrollo de la familia? El desarrollo personal, el desarrollo profesional. Y, entonces, sí, este, volviendo al, 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 al sistema de producción de alimentos, bueno, este, necesitamos llegar a una seguridad y soberanía alimentaria en conjunto. Por eso, la agroecología evalúa el conocimiento del agricultor, doctor. Así es, lo toma en cuenta, sí. O sea, eh, por eso al principio hablaba de la agroecología como una transdisciplina. Están los especialistas en economía, en desarrollo rural, en suelos, en irrigación. Están, y que se juntan en la gran, en el campo. Pero también en el campo hay un conocimiento, de ese conocimiento local del productor. Hay que integrarlo también y generar una transdisciplina que es lo que genera la agroecología. Sí. O sea, existe eso, solo es, es cuestión de, de estimular más esta, esta preocupación. Bueno, eh, como vimos también al principio, la, la gran cantidad de, 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 de insumos sintéticos que se usan en la agricultura y que ahora cuestan muy caros. Y hay que, hay que mirar a cómo se hacía antes en la conservación de suelos, en la, las plantas mejoradoras de suelos también. En las plantas trampa de insectos plaga, en las trampas que evitan la dispersión de enfermedades o que tienen propiedades alelopáticas también. Entonces, sí es importante el considerar todo ello. Entonces, es, es, es el, 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 grandes, grandes rasgos lo que consideré pertinente compartir con ustedes sobre las preocupaciones y la importancia de la agroecología para contribuir a la, a la, a la soberanía y a la seguridad alimentaria. Voy a presentar, no sé si hasta aquí tengan algún comentario, alguna pregunta. Sí, doctor. Vicente Hernández dice que la agroecología evalúa el conocimiento del agricultor. Ajá. Y también toman en cuenta las necesidades del agricultor también y las necesidades del consumidor. Y trata de deteriorar mínimamente el ambiente. O sea, por eso se habla de que la agroecología es una teoría, es una práctica y un movimiento social. Se requiere de todo. Y de movimiento social se habla no de manifestación, etcétera, sino de una necesidad social de tener alimentos sanos. Y no, pues, pero no nada más así, sino que protejan el ambiente. Que vayan mejorando, recuperando suelos. Y que tengan, y que sean saludables. Perdón. Y que sean saludables para el consumidor. Definitivamente. Voy a presentarles estos aportes que hemos hecho nosotros, como Campus Veracruz. Si me permiten, si me permiten, tantito interrumpir aquí esta presentación. Voy a, nos queda media hora, pero este, es importante que sepan ustedes lo que hemos contribuido a la, a la seguridad, a contribuir con el pensamiento agroecológico en el Campus Veracruz. Desde hace, ya casi, bueno, el próximo año, 2023, vamos a cumplir 30 años, fíjense. De estar formando, de estar haciendo investigación, y de estar formando, si ven allí la presentación, ¿verdad? Sí se ve. Sí se ve. Sí. Ok. De estar formando, desde 1993, personas a nivel de maestría y doctorado, y hemos, como hemos ido evolucionando, precisamente con estas demandas sociales, con estas necesidades de, como se dice, de allá afuera para hacer investigación. Teníamos esas líneas de investigación, que se llamaba Diagnóstico Continuo, Sistemas de Producción, Recurso, Agua, Suelo, Manejo Integral, y ya ahora nada más tenemos estas tres. Evaluación y Rediseño de Agroecosistemas, donde soy responsable yo, Cadenas Agroalimentarias, Agroindustriales, y Recursos Naturales, Agroecosistemas y Cambio Climático. Entonces, consideramos esta situación también. Bien, se han hecho muchas aportaciones a través de estos 30 años. El manejo integral de recursos naturales de las zonas bajas. Antes teníamos agricultura de este tipo. Acá en la cultura de las remojadas, que se llama, en la parte central de Veracruz había campos elevados de este tipo. Y se utilizaban, ya esto fue aportación del campus del profesor Carlos Holguín, aprovechar el agua, no tener bombas eléctricas, sino aprovechar la fuerza del agua y crear con hidroarietes, bombear el agua. Aquí se ve dónde sale, o dónde se puede cultivar también. O tener estos como jardines flotantes, que estarían en una laguna de acá. El manejo más eficiente del agua para la agricultura también, con las variedades de maíz que ha aportado el colegio de posgraduados. Variedades locales, por decir así, con genes locales. Y no híbridos, porque el híbrido ustedes lo saben, la gente depende de los híbridos. Sin embargo, hay producción de variedades. Y hay un profesor que trabaja con la producción artesanal de semilla. O sea, capacita a los productores a que vayan generando su propia semilla. ¿Qué es lo que se desea si queremos una autosuficiencia alimentaria también? Nuestras semillas locales están más adaptadas a la región. Este mango que ustedes vean a la derecha inferior, es un mango enanizado a través de portainjertos intermedios. Entonces, ya falleció el doctor Jatarino Avila Reséndiz, pero nos dejó esas plantaciones también. Igualmente, el doctor Cesario se nos fue recientemente, pero hemos contribuido con los productores. Y de 93 para acá se ha trabajado en maestría y doctorado. Y ustedes son bienvenidos e invitados a participar, porque vamos donde están los productores también. O sea, y buscamos esto, fíjense. Queremos un desarrollo académico y agrícola regional y rural también, tomando en cuenta las disciplinas, la interdisciplina y el conocimiento local para hacer una transdisciplina. Y contribuimos a la educación, a la investigación y a la vinculación. Lo que estoy haciendo con ustedes es compartir conocimientos de todo lo que hemos generado a través de estos programas de actividades de vinculación con las instituciones del Estado. Por eso consideramos a la agroecología y el enfoque de sistemas complejos. Si se dieron cuenta, vimos sistemas complejos, pero no complicados. Complicados cuando dice uno no tiene solución. Complejos sí, pero hay que buscarle solución. Queremos tener carne, verduras, alimentos, todos sanos. Bueno, entonces tenemos que ver, manejar cómo manejar la estructura del agroecosistema, cómo rediseñarlo para que sea saludable. Por eso la agroecología es, aplicamos los principios ecológicos también y sociales. Y pensamos que es una actitud y un enfoque de producción de alimentos y otros satisfactores para el ser humano, otros seres vivos o procesos. De tal forma que con el manejo dado a los recursos utilizados se procura minimizar o eliminar los efectos negativos sobre el ambiente y la sociedad a la cual satisfacen a través del tiempo. Eso es lo que pienso que es agroecología. Y obviamente el agroecosistema es lo que estudiamos, lo que analizamos. Y con nuestros estudiantes investigamos. Y con los productores interactuamos para mejorar sus cosechas o sus producciones. Por eso este es el origen de la agroecología o de agroecosistema que tenemos acá abajo. Y tenemos estudiantes, hemos generado 190 maestros en ciencias y 89 doctores. Y ahorita son más, se van graduando cada vez más. Y tenemos regiones prioritarias de atención. Esa es la región central de Veracruz, seca. Esta forma de zapatito no es una forma caprichosa. O sea, de aquí para adentro, llueve menos de mil milímetros de lluvia. O sea, la parte seca. De soledad es doblado hasta rinconada. Y es donde también vemos la agricultura de poca humedad. O sea, Veracruz, esta parte central tiene poca. Aquí llueve cuatro meses realmente. Y los ocho son de sequía. Sí, por eso tienen los riegos. Y entonces, gradualmente nos hemos enfocado a los sistemas alimentarios en los procesos de investigación y acción, participando con los productores. Y lo hacemos como práctica. O sea, porque también los productores tienen esta práctica agroecológica. Lo hacemos como ciencia porque investigamos, mejoramos, fortalecemos la formación de recursos humanos. Y como movimiento social, pertenecemos a organizaciones de este tipo, con sociedades de productores que están contribuyendo a la agroecología. Y obviamente, contribuyendo a la seguridad alimentaria de esta forma. Por eso les presentaba yo este esquema. Ustedes trabajan a diferente nivel territorial. Y a diferente tipo de agricultura. Y diferentes dimensiones que ven. Entonces, ¿qué es lo que queremos analizar? Entendiendo esto, podemos enfocar más nuestros esfuerzos. Igualmente, así. Hemos trabajado en estos aspectos. En la agricultura familiar, intermedia o industrial. En aspectos sociales, económicos y ecológicos. Tanto en el aspecto de huecos escolares, seguridad alimentaria, plantas medicinales y agroecosistemas. La producción artesanal de maíz, como les decía, en caña de círculo, acítricos. Todos estos productos hemos estado trabajando en sistemas silvopastoriles, con bovinos y ovejas. La producción acuícola, peces de ornato y alimentario, obviamente. Especies menores con el cerdo pelón y con gallináceas. En rediseños. Y tenemos esta línea de investigación. Déjenme poner esto acá. Entonces, es donde buscamos precisamente la sustentabilidad que vaya en esta forma. En un tiempo, uno rediseñamos agroecosistemas con ciertos objetivos sociales, económicos y ambientales. Y para seguir creciendo. Pero en un tiempo dado, volvemos a evaluar y volvemos a rediseñar. Para ya diferentes objetivos. Para ir evaluando nuevamente. Y es la idea de ir hacia arriba siempre. Con nuestros estudiantes. Son los colegas que participamos aquí. Diferentes disciplinas en estas áreas del conocimiento. En la otra área de conocimiento, cadenas agroalimentarias también, agroindustriales. Con esos profesores. Ahí te voy a poner algunos ejemplos de todos ellos. Y la otra área de investigación, donde vemos el recurso natural, el agroecosistema y el cambio climático. Vemos el aspecto potencial de algunos productos también. Eficiencia del riego también. Aunque parece que ahí se está regando todo. Pero pues es para la caña en ese caso. Y son los profesores que participan en esta línea de investigación. Y es lo que se ha hecho. Se propone el mejor uso, el uso óptimo del agua. Se capacita a los productores con el triángulo A que le llaman para hacer las curvas de nivel. El riego por este... Aquí se hizo una presa. Fíjense, déjenme ver. ¿Dónde está la presa? Aquí está la presa. Es en Agostillo, en la parte central. Aquí se apoyó para que se limpiara la presa. Se hizo para acá. Se hizo toda la instalación para tener acá el riego en lugar de una cosecha al año. Se tenían tres cosechas al año de maíz. Ahí se puede ver. Con el riego por goteo. Y con el apoyo de los productores. Con la doctora Silvia, el doctor Ponciano, las especies criollas de ganado, criollo lechero, los productos silopastoriles también. También poner los ojos en las especies criollas resistentes a enfermedades, a plagas también, etcétera. El diseño de agroecosistema es patio familiar, fíjense. Y en las escuelas también, trabajando con agropedagogía, con las señoras en las comunidades o en las primarias o en los patios de las señoras, en los ejidos, buscando mejorar la alimentación también. Eso es en lo que se ha contribuido, aumentando con los niños también hasta ese nivel. Llegamos de niveles de primaria para buscar el huerto escolar, la escuela primaria en Paso de Ovejas, en este caso. Y la participación de maestras, padres de familia y los niños. Entonces, tenemos esas aportaciones también con proyectos específicos, obviamente, porque tenemos nuestros estudiantes. Y aspectos, por ejemplo, la etnodafología, o sea, cómo es la clasificación campesina de tierras comparado con el sistema científico, llamémosle así, de tierras. Esto es en el ejido Mafafas, allá por la zona central de Veracruz, por el lactopan. El diferente tipo de suelo que usan y cómo lo conservan o tratan de mejorar para tener buena producción de café también. Y podemos ver por qué es la etnodafología, porque ellos conocen la inclinación de sus suelos, ese es el paisaje, el perfil de sus terrenos. Imagínense, diferentes tipos de suelos, cuando a veces se quiere aplicar una sola fórmula de fertilizante o un solo manejo. Este lo conocen como cascajillo, cascajillo, después tepetatuda, vuelve otra vez cascajillo acá abajo y acá de polvillo que le llaman. Entonces son clasificaciones campesinas del suelo, pero conoce el productor. Lo que decía una persona, ustedes ahorita, la agroecología ve el conocimiento del campesino, claro que sí, porque es la forma de irlo mejorando. O las situaciones de la deforestación que ha habido, que por el cambio de variedades de café, ahora café sin sombra. Imagínense, son más productivos, pero toda la biodiversidad que se pierde, flora y fauna se pierde cuando se desmonta totalmente. Un estudiante doctoral está trabajando en ello, acá en la región, en cinco municipios de la región capitalera de Huatuzco. El uso, manejo y conservación de plantas medicinales en grupos étnicos también se ha trabajado y se trabaja con ellos. Eso es en Chiapas. O sea, la agroecología no está en una sola región, está en mucha parte del territorio nacional. Y el conocimiento que estas personas poseen es tremendo. Bueno, ustedes lo han visto también al estar en contacto con los productores. La milpa, que parece una siembra sin orden, aquí hay plantas medicinales. O sea, donde se aplican herbicidas, no hay plantas medicinales. Y aquí no se aplican, en la agricultura, llámese la orgánica, como se le llame, pero lo tienen así porque hay, tienen su medicina ellos, porque les es difícil que lleguen el médico o no tienen dinero para los médicos. La transformación, aquí está una plantación de malanga que se ha contribuido mucho con el registro de especies de malanga en la copa. La producción de hongos está interesante. Con los residuos de la caña, de los pastos o de maíz, se puede producir hongos y que son nutritivos, el hongo Z. Se puede nacer la industria familiar también, o la producción de neem también. Ustedes conocen las propiedades de insecticidas que tiene, la propiedad medicinal o nutracéutica de la sábila, también se ha trabajado. Y todo esto bajo cierto pensamiento agroecológico, precisamente. Los estudios de género en exposición de plaguicidas, la gente que está aplicando los plaguicidas, imagínense, llevan, obviamente el señor lo aplica, pero cuando llega a casa, llega con el producto en el cuerpo, a veces en la ropa. Y siempre hay riesgos. Entonces es importante estudiar la exposición y la percepción de la exposición entre hombres y mujeres, para apoyar a que lo usen con más cuidado, o ir poco a poco reduciendo el uso de plaguicidas. El mejoramiento de los suelos también a base del carbón vegetal y los microorganismos. Los profesores están trabajando en ello al respecto. El carbón, el carbón ayuda mucho a retener la humedad también. El carbón mineral, el carbón vegetal más bien. Y la producción de biocharre también es importantísimo. Y para detectar genes de virulencia en bacterias patógenas y bacterias picadoras de nitrógeno, también se trabaja en ello. Y en la calidad y en la cuidada alimentaria, cómo va lo que se está produciendo localmente. Por ejemplo, el mango manila, tan bueno que es, y siempre tiene problemas en él. También, que no lleve restos o residuos. Y tenemos una interacción tremenda con todas esas instituciones. Y con SADER, con el... Habita con ustedes también. Y todo tipo de instituciones. Porque es nuestro compromiso estar contribuyendo al desarrollo del territorio. Y aquí es donde vemos la aplicación de la agroecología. Con nuestras líneas de investigación. Como ciencia hacemos investigación. Como ciencia, como práctica y como movimiento social también lo aplicamos entre las demás. Entre los productores de diferentes regiones. Ustedes se dieron cuenta, tenemos investigación. No nada más aquí en la parte central, sino en otros estados de la república. Bueno. Tenemos un tiempo bueno para dialogar ahora. Disculpen que lo haya yo hecho tan... Tan así de rápido. Pero es este... Es... Era lo que quería compartirles. Las aportaciones nuestras. Sí, doctor. Muchas gracias por compartir esta información. Es muy interesante. Y además nos da una idea más clara de qué es lo que... Cómo contribuye el Colegio de Postgraduados Campo Veracruz. A lo que es la cuestión de la agroecología. Martín Méndez opina que para el diseño de un sistema agroecológico. Debe ser participativo con los productores y los técnicos. Respetando los saberes de los productores. Los técnicos tenemos que dar las técnicas requeridas y necesarias para elevar y conservar los recursos del suelo, agua y plantas. Marisol comenta. Pregunta más bien. ¿Cuál de los doctores le recomendaría para trabajar con circuitos cortos de comercialización de café? ¿Qué especialidad? A nivel doctoral. Sí, está el doctor Ponciano. Él ha trabajado mucho. Ponciano Hernández. Pérez Hernández. Él ha trabajado mucho en las cadenas cortas. Y en diagnósticos de necesidades de investigación. O también en los sistemas producto. Igualmente el doctor Eliseo García Pérez. También está trabajando actualmente con café también. Yo trabajo desde el punto de vista agroecológico. En café. En ver las pegas. Así como fue toda la exposición a través del tiempo con ustedes. Veo un fenómeno, por decirlo así, una situación agroecológica, alimentaria, desde ese punto de vista de sistemas complejos. Pero poniendo los pies en la tierra. Al último es ir a platicar con los productores. O productoras. O consumidores. Consumidora. Y las demás instituciones. Es lo que recomendaría yo. No sé si tengan comentarios. Les agradecería a lo mejor una. Cuando. Ahí tienen mi correo que les llegó. Entonces. Que hagan unos comentarios. ¿Qué les parece? O que otros temas profundizar después. Posteriormente. O inclusive. Así como hicimos el corto ejercicio de las tres localidades. Hacer el ejercicio de alguna localidad. Pero ya no el ejercicio. Hacer un. Adentrarnos. Hacer un proyecto de esa. Mejoramiento. Por decir así. De la seguridad alimentaria de alguna localidad. O de alguna. Región también. Sí. Aquí me comenta. Hasta ahorita que abrí el chat. Dice el compañero Sergio Valdivia Castañeda. Los cambios que hemos sentido como actores de campo mexicano. El factor social es muy sentido. Y yo agradezco la información de parte del doctor. Con el tema glucológico. Es que es precisamente. Darnos el tiempo de reflexionar. Muchas veces. En estos aspectos. En estos aspectos. Principalmente. Cuando la gente se dedica a la creatividad de programas. Poco tiempo hay de reflexionar. Y qué bueno que tienen la oportunidad. De que hayan asistido a este taller. Para compartir precisamente. Conocimientos. La próxima a lo mejor sería por regiones. Y entonces. Armar detalles. Armar proyectos por regiones. Que sería muy bueno. Hay una persona aquí. Que dice el mencionado cuestionario. No me llegó. Qué debo hacer para resolverlo. Porque me interesa recibir constancia de participación. Y si lo puedo resolver después. Claro. Si lo recibo. Si es que lo recibe. Yo envié el cuestionario. A un banco de datos. Que me dieron. Eran. Creo que 51 personas. Hubo dos. Que me regresaron. Tengo que ver. Que el correo. Automáticamente. No sé si fue dado mal. A lo mejor posiblemente fue dado mal. El correo. De dos personas. Necesitaría ver. Si este. Heradio Gutiérrez Barradas. Si puede. Y también. María del Rosario. Si pueden poner su correo. Por favor. Y este. Aquí. Este. Igual se envió. En el grupo de WhatsApp. Ahí. Pueden revisar. Este. El cuestionario. Para que lo revisen. Ahí puede estar. Pero igual. Y si no. Este. Que me pongan los correos aquí. Por el chat. Y ya yo se los envío. Ok. Sí, sí, sí. Me los envía por favor. Y con todo gusto. Les envío el cuestionario. Porque este. Es importante. Fíjense. Ahorita. Déjenme abrir la página. Mientras. Este. Se tienen 44 respuestas. Y son. Están aquí registrados. 51 personas. En promedio ha habido 51, 52. Entonces. Este. 44 nos hace falta 8. Sí. Anímense. O sea. Más que nada por la información. Que después se las. Regreso yo. En la narrativa. En las gráficas. ¿No? Y es bueno que tengan. Sí. Elisabeth Aguirre comenta que es una experiencia muy agradable participar con usted en esta exposición. Y considera que la hidroecología va de la mano con el asentamiento de una seguridad alimentaria. Desde lo rural hasta lo urbano. Muchas gracias por su conocimiento y disposición. Sí. Gracias por el tiempo también de ustedes que dedicaron la. Consuelo comenta que no ha podido entrar a todas las conferencias. Pero agradece el compartir. Este. Dice que como bióloga es una satisfacción que se tomen en cuenta procesos agrícolas. Y lo más cercano a la naturaleza. Intentando ser sustentable. ¿Tan necesario? Muchas gracias. Sí. Ok. Pues. Algún comentario final de parte de los asistentes. Es importante. No sé si ustedes como institución evalúan el curso. No sé. Y es muy útil para uno tener la evaluación. Porque está. Para que nos indiquen los. 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 Los fallos también. O sea. En el sentido de retroalimentación de lo que es la. Conferencia. Doctor. Sí tenemos este. Uno de los. Bueno. Es uno de los requisitos al final. Este. Ellos pueden acceder. A la plataforma donde se registraron. Y. Ver la parte donde dice retroalimentación. Si me gustaría. Este. Que lo hicieran. Voy a tomar. El. El. El correo de todos. De todos los que estuvieron. Hasta. Aquí. Que estoy capturando. Haciendo los capturas de pantalla. Para revisar quienes estuvieron. Y. Les voy a. Enviar el acceso. De la retroalimentación. Sin embargo. Ellos pueden. Pueden acceder. En el caso de. Las constancias. Como lo dijimos en un principio. Quedamos en que. Quien asistiera. A tres de las cuatro sesiones. Estaría. Con el derecho. A. Obtener esa constancia. En este caso. Con el colegio de posgraduados. Tenemos un. Una constancia en común. Donde firma. Los directivos del colegio. Y. El secretario. En. Eh. Por. Acuerdo. Quien envía. Estas constancias. Es. Gaby. Del colegio. De ahí. Del colegio de posgraduados. Ella es quien estará. Enviando las constancias. A todos los que. Cumplieron con esas tres sesiones. Bueno. Entonces. Hay que. Hay que posar. Para la fotografía. Completa. Perfecto. Claro que sí. Gracias por. Por decirlo. Efectivamente. Me gustaría que encendiera su cámara. Para que pudiéramos tomar. La. Foto de evidencia. Eh. De esta. De esta conferencia. Hay. De esta conferencia. De esta conferencia. Que piensa. Que piensa mucho. Sobre este proceso. Que estamos ahorita. Nuestro tipo de educación. Nuestro tipo de compartir conocimientos. Se rompe. Se rompe la barrera. De estar todos físicamente. En un solo lugar. Y de que se transporten. Entonces. Tenemos la oportunidad. De eficientar muchísimo. Estos servicios. Claro. Con sus fallas. Porque. Se piensa. Que todos tienen acceso a internet. Se piensa. Que todos tienen un buen. Un equipo. Telefónico. O una buena computadora. Para. Para accesar a todo esto. ¿No? Pero este. Hay muchas fallas todavía. Pero es la forma. De estar en. En contacto. A través de la distancia. Y de ir. Y de compartir. Experiencias. O contribuir en. En procesos de desarrollo. También. Que es lo. Lo interesante. Sí. Sí. Muchas gracias. Ya hemos. Ya hemos. Ya he. Tomado las capturas de pantalla. Correspondientes. Este. Si no hay. Más. Discúlpeme. A mí se me desconectó. Adelante. Voy a. Poner mi cara. Para que salga. Ok. Jesús. A ver. Aquí estoy. Perfecto. Ok. Este. Si no tienen. Ningún otro comentario. Yo creo que podemos hacer. La. El cierre ya. De. De. Este. Este curso. Les agradecemos. Se perdió el audio. Sí. Gracias. Sí. Este. No. Pues. Agradeciéndole a todos. La asistencia. En este. Eh. Final. De. Concurso. Que es. De. Fundamentos de agroecología. De la directora general de desarrollo rural. licenciada. Licenciada Isela Flores Serapio. Y del. Subsecretario. De. De. De lo que es. La subsecretaría. De desarrollo. Eh. De agronegocios. Cerro rural. Agronegocios e infraestructura. El ingeniero Juan Posada. Eh. Muchas gracias. Para los que continuamos en las siguientes conferencias. Nos estaremos viendo entonces el día lunes. Eh. Eh. A las 10 de la mañana. Gracias. El martes igual. Y ya de todas formas. Como es costumbre. Les estaré enviando mi correo electrónico. Y. Eh. El whatsapp. Y todo lo pertinente a las demás convocatorias. Muchas gracias. Un comentario final. Gracias ingeniero Roberto. Gracias doctor. Gracias. Muchas gracias doctor. Gracias. Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias doctor. Gracias doctor. Saludos. Sí. Hasta luego. Sigamos en contacto. Y les deseo mucho. Gracias doctor. Octavio. Por participar con nosotros. Compartirnos todo su conocimiento. La pasamos muy bien. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Perdón. Nunca pude encender mi cámara. Pero tengo mucho gusto conocerlo. Rosaura López. A sus órdenes. Mucho gusto a todos. Sí. Muchas gracias doctor. Otra vez. Sí. Gracias. 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 Sigan cuidando. Gracias doctor. Gracias doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias doctor. Gracias doctor. Buenas tardes. Gracias. Gracias.